A Rebord No, es Tomás Rebord Tomás Rebord no me cae bien Pero sus análisis son bastante sesudos Santo cielo, necesito escuchar a Rebord Ah, sus opiniones son sensacionales ¿Qué tendrá Tomás Rebord para decir? Sesudos Necesito mi dosis de Rebord Tomás Rebord no es de mi agrado, pero de ablos Necesito saber qué es lo que va a decir Rebord, Rebord, Rebord Soy Sofía, tengo nueve años Y me encanta el programa de Tomás Rebord Está empezando Rebord Siento felicidad Rebord, Rebord, Rebord Rebord, Rebord, Rebord Rebord, Rebord, Rebord El cálido dorado guarda una verdad Se abrirán los cielos para descubrir Imperios perdidos en la tempestad Un propósito sagrado tendrás Mitos desenterrados Pueblan la tierra Pueblan la tierra Guerra, sueños y gritos de eternidad Sueños y gritos de mi alma Pero es que sangran constelaciones Constelaciones que sería Y la sola pregunta perdurará Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay contar con la vida Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me crucé al otro programa anterior, Dinero y Amor, también hablamos y dije, ¿y cómo andan? Eh, bueno. Marcos tuiteó. Dijo, che, hoy puede ser que no vaya. Hoy llueve. Hoy no tengo ganas de estar. O sea, es el primer programa porque es la primera vez que, por a mí hasta ahora, uno viene a hacer un diario y la sensación antes es, uff, primera vez. Sí, es papi. Porque tampoco, cuando está todo mal, también, cuando está todo mal hay algo de, vamos a hacer una revancha histórica. Hoy solo es una suerte de clima de desánimo, lluvia, humedad, paja. Solo regular. Exactamente. Acá me están diciendo, máximo mame, relajate y gozá. No. Paja, paja, pero está bien también, ¿eh? Cuando esto de ciclo arrancó, estamos por la tercera semana, cuando este ciclo arrancó, y una de las cosas que hablábamos es, che, esto va a ser un diario, va a ser algo completamente nuevo. Hay días que hay paja, entonces nos vamos a encontrar, no sé, quiero saber cómo están ustedes también, quiero hablar, pero todas las sensaciones son más bien lúgubres, clima de desánibordo. Es un programa que podría ser Tim Burton, por ejemplo. Ok, la encontraste, es una, vamos de vuelta a la zona de lo oscuro, igual, ¿eh? De lo oscuro. Hay algo de eso, yo hoy estoy cansado, hoy tengo, yo estoy 10 puntos igual. Vos sabés que, I'm your man, yo estoy para todas, te las corro todas, ningún problema. Hoy tengo un poquito de sueño, porque ayer me acosté muy tarde, y hoy me levanté a las 11 de la madrugada. A las 11 de la madrugada, claro, madrugaste. Hoy madrugué, porque arranqué natación de vuelta, entonces estoy como cansado. Ayer me acosté tarde, hoy arranqué natación de vuelta. ¿Viste a nadar? Fui a nadar. Bueno, por eso te energiza, ¿o no? Me energiza, salí bien, o sea, salí, viste, me sentía bien, estaba con endorfinas. Pasa que, claro, terminé de nadar a la una. Y ahí calabura, hasta las 9, ¿qué hacemos? Energía hasta 1 y media, 2, 3, bajaste, 4, 5. Claro, es tipo super fly, hasta las 2 y después empieza a descaer. Esto es tardísimo, tardísimo. Es tardísimo esto. Y encima, ayer tomé alcohol también. ¿Ayer? ¿Lunes? Ayer. ¿Cortaste la semana? Corté la semana el lunes, sí. Sí, metí para cortar un poquito la semana una salida del lunes. Para cortar un poquito de la semana, te escabeaste el lunes. Sí. ¿Cómo fue ese plan? ¿Volviste y te mamaste en tu casa? No, mi casa no. No, ayer llegué con la cabeza saturada. No, no. Muy pasado de rosca. Es que... Después los memes de mi reacción. No, te puedo decir un par de cosas. Quiero hablarlo acá con los reales. Igual saluda a toda la gente que está llegando. Hay gente preguntando. Hoy viene el africano también, va a venir después más tarde. Lo de ayer fue... Esa fue hijo de puta, ¿eh? Escuchame. Vamos a la enseñe. Mirá, le vi la cara. Escuchá, vamos a la enseñe. Le vi la cara a la araña, ¿eh? Escuchá. Le vi la cara a la araña, ¿eh? Vamos a la enseñe. Pues la de ayer fue... No, tranquilo. Sí, ahora le bajás el volumen. Tranquilo. La de ayer, escuchame. La de ayer fue... Perudo, muchacho. Ahora que te diste cuenta de esto, no lo hagamos, canon. Tengo que decir algo porque Manu tiró la misma boludez. Voy a decirlo con estos términos. Manu tiró la misma boludez. Por favor, no rompamos el programa. Porque es así. Claro. Lo de ayer fue un rush de dopamina tan grande para todos, ¿no? Cuando arrancó esto. Mirá, Manu, ¿qué te hace? No, vos dijiste lo mismo. En el grupo te... Sí, vos dijiste lo mismo. Dijiste, che, eh, Spider, ¿por qué no te pones sonidos bien fuertes, bien altos? Porque no. Porque mejor no. A ver, se acuerda. Mirá. No, nada. Se hace el boludo. No rompamos el programa. A ver, lo que sucedió ayer fue mágico. Fue una cosa que sucede una vez cada mil años. No hagas eso. No hagas eso. Yo les estoy hablando en serio, boludo. Me está pasando mal Rufo, ¿eh? No, no, yo les estoy hablando en serio. No se hace más esto. Porque no hay gracia. Rompen los juguetes, boludo. No rompamos el programa. No rompamos el programa. Porque es lo que le pasa a los nenes. Cuando a los nenes le das algo, un juguete para jugar, lo agotan. Es tipo, no regulas la dopamina. La gente, lo mismo que Twitter, te da un rush de dopamina que lo usás hasta que te mata. Básicamente. Tuiteás una vez. Alguien te pone un like. Mmm, nice. Esto se siente bien. Voy a tuitear otra vez. Dos likes. Mmm, nice. Y de repente estás tomando falopa digital. Y de repente estás tomando merca a las 5 de la mañana peleándote con usuario 086 cachito virgil. Y te está bardeando. Voy a contestar uno en Twitter y me salieron los reales. Me dijeron, che, no le contestes a este boludo que tiene 100 seguidores. Ah, vos estás entrando. Yo no te vi en esa. No, no. Es que yo también hay una realidad. Yo no sé usar tanto bien Twitter. Pero porque vos sos un superfly, boludo. Sos un superfly. Uno salió a bardear y dijo, che, estos progres de Palermo que son todos, de hecho, no sé cómo es la definición, que es hijo de famoso, que vienen y no sé. Nepo Baby. Nepo Baby. Sí, lo tuve que googlear porque no sabía. Y decía, estos Nepo Baby que hacen chistes de sexo y no sé qué cosa. Y yo le contesté. Va, lo cité y dije, mi papá es metalúrgico, no es famoso. Sí, justo en esta, mirá, mirá que hay pocas credenciales que podemos sacar con orgullo acá. La mayoría no son con orgullo. Justo, justo Nepo Baby acá no hay. No hay Nepo Baby acá. Somos todos hijos de nuestros viejos acá. Y todos nuestros viejos están avergonzados de lo que está pasando. O no lo entienden. O no se entiende, dicen, qué bueno esto que estás haciendo. O de repente te putean. Así que, no, no, no rompamos el juguete. En serio, muchachos, no rompamos la pelota. Pero hablemos un poco de lo de ayer. Lo de ayer fue especial, ¿eh? Lo de ayer hubo algo que, todo el problema fue especial porque, ahí sí, venías con una carga de, pará, pará, necesito hablar de esto. Después agarramos y sucede un ataque, directamente un ataque terrorista que genera para mí uno de los mejores clips de la historia. Sí, yo no podía parar de reírme cuando lo vi. Y en un momento dije, quizás tengo algo, algo. No, no, trastorno al espectro autista seguro, boludo. No lo diga, lugar seguro, boludo. Pero pará, pero una cosa, lo hermoso de ese clip, como todas las cosas 100% reales, es que no se puede fingir. Lo que pasó ahí fue único e irrespetible porque realmente hay pocas situaciones donde uno puede ver cómo reacciona alguien frente a temer por su vida. Y ahí podemos ver que vos elegís. Fui a buscar mi lugar seguro. Yo me cuidé. Tu reacción es abrir mucho los ojos y tapar tus oídos para estar a salvo, para protegerme, boludo, porque si hay peligro, el primer tino que tiene uno es protegerse. Exacto. El tuyo fue más tipo, ¡oh, macabra! No, no, no. Fue normal. Si vos analizás, yo lo que hago es, mi primera reacción física, que es miedo real, es alejarme de un balazo. O sea, yo estoy psicológicamente preparado por un atentado hace años. Entonces, cuando yo escucho un río fuerte de un mexicano que no conozco, que se pone atrás de una tela negra y dice, ahora voy a entrar, ahora voy a darles una sorpresa. Si yo escucho eso, si vos se fijan en el video, yo hago así, y después inmediatamente hay una sinapsis en mi cerebro de agarrar y decir, quizás es algo de la técnica. Y hago como, bueno, pará, capaz algo está haciendo ruido, no lo... Mirá, mirá lo que es ese, este mor total, boludo. Sí, sí, sí. No, no, el mío es... El mío es tremendo, boludo. De hecho, hay algo muy gracioso en Twitter. Pero poné, poné, dejá, dejá el rufo, rufo, dejá... Hay miedo, ¿eh? Pero acá viene todo normal. En los ojos, boludo. Hay algo en la mirada que se pierde por completo. ¿Qué es esa cara, boludo? Amigo, es la cara de... Le estás mirando a la muerte a los ojos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Es encima, boludo, la astucia que me mandó la remera. Escúchame, esa cara, esa cara... No, boludo, es... Esa cara es... Es terror ancestral. Taparse los oídos, boludo, es impresionante. Esa cara es... Esos un animal. Sos algo... Soy un fucking bambi, boludo. En esa imagen... Es impresionante, boludo. No hay autoconciencia, lo que quiero decirte. O sea, vos ahí sos algo, librado a la merced... Soy natural. Sos naturaleza. En esa foto, vos sos naturaleza pura. Sos miedo. La representación... No me puedo creer, boludo. La representación de... ¿Se mueve en cámara lenta? La representación... Porque quiero ver el quiebre. Tiene que haber un punto de no retorno. Tiene que haber un quiebre. Pará, no, eso lo puedo buscar. Vos lo que querés es... Ponelo igual, Taro. ¡Estás llorando! Esto me hace muy feliz. Vos lo que querés es... El primer frame... Donde tu cerebro detecta... Yo quiero... La primera rotura... Un poquito para atrás. No, no, no. Para atrás, para atrás. Ahí, ahí. Y andá ahora avanzando de a pasito. Ahí se escucha. Vos todavía estás haciendo un comentario hilarante. Y ahí de repente es... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Uy, ahí ya se mudró todo. Ahí ya es descendente. Y fíjate que yo me elevo de mi propio eje. Yo me elevo así para arriba un poquito. Andá cacho para atrás, mirá. Para atrás, para atrás. Mirá. Fíjate mis hombros. Las refes son mis hombros. ¡Ahí! ¡Ahí me estoy elevando! Y quiero decir... Medical Heart, piden acá. No, no. Es... Estoy no puedo más. No puedo más. Quiero agradecer al Tano Scarpatti por el plano. Ahí Tano es el director de cámaras. La agarró y dijo... Lo viste antes, además. ¿Qué va a pasar acá? Plano... Claro, boludo. Vos la viste antes, hijo de puta. El programa tuvo eso. Y después tuvo un mexicano que habló del agoberismo. Mexicano. ¿Eh? Ah, es que después llegamos... Por eso no puedes dormir. Porque llegás a tu casa y te pones a ver memes de Rufo. Vos imaginate que... Vaporwave. El Vaporwave es buenísimo. Es buenísimo el Vaporwave. Eagle Airstrike. Impact. Yo ayer me fui de acá totalmente sobregirado. Me fui a juntar con mis amigos de Mujer Zebra, escabear. Tuvimos hasta las 3 de la mañana escabeando y fumando. Un asco. Sí. Un asco total. Y llegué a mi casa y me puse a ver todas las reacciones. Porque en el medio de la juntada yo veo... ¡Uh! Está el frame dando vuelta. Bueno. Le pongo unos aviones de atrás. Los subo. Gracioso. Cuando llegué a empecé a ver todo, boludo. No podía dormir. No, no, no podés. No podía, boludo. Había demás. Este es buenísimo. Este es espectacular. Lo habías visto estos cuadros representados de emociones muy comunes en la época racetista. Y sí que lo lograban. Arrepentimiento, excepción, miedo, tristeza. Es una imagen primitiva. Boludo, para mí ahí vos lograste algo muy grosso, que es una representación de lo elemental. Es un arcano. El arcano del temor es ancestral fear. Sí. Es algo donde se puede volver una y otra vez, boludo. Sí, no hay... Es como... No sé, boludo. Captar el... Santa chimichangas. Es como captar la risa. No sé, boludo. Felicidad pura, tristeza. Esto es increíble. Esto es miedo, ¿eh? Es espectacular, boludo. El tuyo parece un guepardo y el mío, bueno. Yo me estoy preparando. O sea, el frame uno es... El tuyo, boludo, es impresionante eso de que te estás escapando de algo. Sí, boludo. Pero esto es primitivo. No se finge. No podés ensayarlo ni mil veces. No. Frente al peligro es... Yo miro para adelante y digo... Fuimos. Fuimos. Acá fuimos. Yo me voy rápido. Claro, el miedo tuyo es... Debo escapar. Sí. Y el miedo a mí es... El miedo en un segundo. El miedo tuyo es un palestino siendo bombardeado. Es... No hay nada. No hay nada. El miedo tuyo es... Esa estoy a la merced de Dios. ¿Te acordás cuando... En el verano había sido... Vamos a Mar del Plata. Que habíamos ido al show. Que... No sé si se está diciendo que Milley era autista o qué. Y una abajo le contestó... ¿Qué haces papá? Le contestó abajo... ¿Y qué si es autista? ¿Y qué si es autista? Ayer hubo una de esas en Twitter. Una gente que decía... Che, esto está dentro del espectro. Che, no sé qué cosa. O sea, no tendrías que ir a hacerte el test de autismo. Eso te decían en el... Y uno abajo, súper bueno, dice... Él ya habló de esto. Me parece que no va a esa pregunta. Ah, te defendieron. Me defendieron como... Peor. Claro. Peor. Dijeron, ey. No da esta pregunta. Ey. No jodan a Rufito. Le asustan los ruidos fuertes. Claro. Che, él ya habló de esto. No es necesario que le pregunten. Bueno, muchachos. Nada, hay que cuidarnos un poco más, lo único. No, fue un lindo... Fue realmente un muy lindo programa. ¿Por qué eso? Porque tuvo absolutamente todo. Y boludo, pará. Otra cosa. La gente me preguntaba... Hoy me escribió mi viejo, por ejemplo. Increíble lo del mexicano, me puso. Bueno. Y me pone... ¿Pero quién es...? Y le digo... La verdad, no sé. No sé. No tengo idea. Después ya estaban averiguando los agoberos quién era. Yo solo voy a decir... Menos averiguo a Dios y perdona, ¿no? Porque, evidentemente... A ver, un mexicano desconocido que cayó en estudio diciendo les juro que yo tengo algo ahí y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué tiene ahí para decir. Pero era impresionante lo que estaba pasando. Sí. Y creo que tuvimos todo el espectro de emociones, básicamente. Para mí, el de ayer fue de esos eventos canónicos. Hay un par. Sí. Hay algunos programas que te hacen recorrer todo el espectro de emociones. Sí. El ayer fue quizás el primero, así, más hardcore. Y me pasó que, estando ayer a la noche, con los chicos en un momento, me llega un mensaje de Marcos, Maramburu, llorando de la risa. Roto de la risa, con toda la secuencia de la bomba, el susto, el mexicano, todo. Y yo me empiezo a reír naturalmente y los chicos ahora me preguntan, ¿qué te reís? Y dije, no, no, el programa de hoy fue tremendo. Y en el segundo que iba a empezar a explicarlo, dije, no lo puedo explicar. No se puede. Estoy haciendo injusticia al programa, si yo te lo cuento. Y más o menos intenté hilar algo y me decían, no lo puedo creer. Y le digo, pero aún así, no es lo que pasó. No, no, pero lo entiende. Se vivió acá. Fue entre los reales. No se entiende cómo Rufo juega con balas gratis toda la noche, cagándose a tiros, y el primer ruido queda totalmente expuesto. Había uno que decía que yo atiné a sacarme auriculares. Ojo, ¿eh? Hay teorías. Igual, ojo, o sea, quisiste, igual no, no quisiste sacar auriculares. No me quise sacar auriculares. Quise tapar tus oídos para impedir el peligro. Claro. Que es el equivalente a ver algo que te asusta y taparte los ojos, lo cual es increíble. Es como la evolución sensorial de eso. Cuando sos chiquito te tapas los ojos, cuando sos grande con mente de chiquito te tapas los oídos. Ok, ok. ¿Qué hacen las tortugas cuando se asustan? Se meten adentro de su caparazón y son uno de los animales que son más longevos. Bueno, una buena reivindicación ahí al mundo animal y a las tortugas. Bueno, los nautilus, boludos, sobrevivieron cinco extinciones masivas por meterse en sus recuperaciones. Bueno. Está bien. Me gusta que hayas traído data para respaldar tus reacciones. O sea, que tenés archivo, digamos, para verlo. No, no tengo archivo. Son cosas que uno sabe. Yo por lo pronto voy a decirles en este día el primer programa de Hay Algo Ahí. El primer programa de Hay Algo Ahí. Feliz ciclo. ¿Eh? Estamos arrancando. Hoy es el primer programa porque es el primero que no hay ánimos en el aire de hacerlo. Voy a sumar otra referencia a este estilo. Ayer o antes de ayer vi una imagen de internet, también conocida como meme, que decía... A vos que te gustan las panzadas de nostalgia, te lo voy a decir. Y también al chat. Abran el celular, pongan contactos, pongan agendar, en contacto ponen hablar con Rufo y anotan 11-71-13-54-51. ¿Sí? Agendan y mandan sus audios con lo que quieran. Vi lo siguiente, no sé si lo viste vos. Era un meme, lugar común total. Pero eso que decía, hey, la música de los 2000 ya es como cuando a los 2000 escuchábamos música de los 80. Claro. Sí, que tiene la misma carga de nostalgia. Exactamente. De hecho, boludos, se están cumpliendo 20 años de cosas que nosotros escuchamos cuando eras pibes en estos días. Ante ayer se cumplió 20 años de Elena, de My Chemical Romance, que ayer Manu me regaló el disco. Se cumplió el año del disco de Vanessence, que tiene Bring Me To Life, de Fallen. Como que estamos en esa brecha, boludo. Pero tengo una pregunta para vos. ¿Somos viejos? No. ¿No somos viejos? No somos viejos, boludo. Ok, ok. Sí estamos desfasados. ¿Desfasados de qué? De el hoy. ¿El hoy? ¿No estamos en el hoy? No. No, yo siento que estoy en el hoy. Esto es hoy. ¿Estás en el hoy? Sí. Ay, dale, no me corras con literalidad, papish. No, acá pará. ¿Estamos en el hoy? No, el chat contesta no. Sí, yo creo que no somos viejos. Tengo una pregunta. Manu, ¿podemos poner una encuesta? Porque quiero conocer a los reales. Quiero conocer a los reales que están mirando acá. Ah, buena. Quiero hacer una pregunta de franja etaria. Quiero saber. Nosotros tenemos 30. Redondemos en 30. Quiero tres preguntas en el chat. Tengo menos de 30. Tengo más de 30. Quiero saber, porque no lo sé, de verdad no lo sé. Y quiero preguntar, ¿somos viejos? 30. La opción 30 es tipo 28, 32. No apliquemos, no apliquemos, tengo 30. No, porque si no va a caer uno y dice... Tengo 30. Yo tengo 31, los cumplí ayer. Tengo 30. No, mamá. Tengo 30. Ocho, ponen un pelotudo. No hagan eso. Aparte eso. ¿Eh? De 16, 30, 30. Menos de 30, 30, más de 30. Tres opciones. Escucha, yo igual sé por qué lo preguntas. Porque, y ya lo hemos hablado, hay como un revival medio de lo que fue nuestra cultura musical hoy. No, la nostalgia ahora es de nuestra generación. Claro. Te voy a sumar algo más. Por eso digo que nosotros no estamos en el presente. Te voy a sumar algo más. Te voy a sumar algo más. Vamos por fuera de la música. A ver. Amigo, Batman inicia. Es una película de los 80. Batman inicia, la de Nolan. Pensalo, un segundo. Es una película clásica, decís. No tiene sentido, boludo, ¿entendés? Me pasó el otro día. Ayer volví. Estábamos con Sus eligiendo algunas películas. Che, pongamos a ver una película, qué sé yo. Y me pongo a ver un catálogo de películas. Creo que estaba, no sé, el Gran Gatsby, Inception, qué sé yo qué carajo. Y todas películas nuevas, entre comillas. ¿Sabés? Películas de ahora. Películas que es tipo, boludo, es Inception, ¿entendés? ¿Sabés con qué te das cuenta de eso? Películas de no sé qué. Películas de no sé. Y claro, ella me dice, bueno, pero esta es vieja. Yo pará, ¿cómo vas a ser vieja? Inception. Inception no es vieja, pero es vieja. Inception salió ayer. ¿Sabés con qué te das cuenta de eso? Con el cambio de las camadas de actores. Ponele, ahora hay una camada de actores que es lo mismo que la música, boludo. Son las bandas de ese momento. Por eso te digo que nosotros no estamos en el hoy. Nuestro hoy, ya pasó. ¿Cómo va a ser este programa si no somos hoy? Si no es hoy hoy, ¿cuándo es hoy, boludo? Escucha, nuestro hoy fue Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Limbiscuit. O sea, nosotros curtimos ese como nuestro hoy. En este momento se está haciendo un revival de ese hoy. Pero entonces nuestra audiencia ya son viejos. O sea, ¿ya podemos dedicarnos a hablar con gente vieja? ¿Ya fue? ¿Ya está? Los reales son así, boludo. Somos, estamos hermanados en eso. Hay 5.000 votos en menos de 30, 30, más de 30. Todavía no sé. No sabemos, no tenemos el boca durma. ¿Viste que hay ahora actores tipo Mia Goff? Mia Goff, el loco este que tiene cara de... Mia Goff es de ahora. Es de ahora. El loco ese de Saltburn, que es rarísimo, es de ahora. Claro, la cara rara de Saltburn. Timotilla Lamé también, un toque. Timotilla Chamamés de ahora, total. Como que son la guardia de ahora. Pero pará, pará, pará. Que no es nuestra. Pará, pará. Pero también hay algunos que yo estoy empezando a notar que ya son lo que para... Son la vieja guardia de oro que ya tiene como Hollywood clase. DiCaprio cruza todas las etapas. ¿Sí? Sí, boludo. ¿Ahora? DiCaprio hoy sigue siendo protagonista de las películas. Sigue siendo protagonista, pero... DiCaprio es primera plana. ¿Gravita como estrella del momento? No, como consagrado y como pop. Ok, gravita como leyenda. Como... No, leyenda, gravita. De Niro. Legend mode. Para, araña, ¿qué te reís? ¿Cuántos años tenés vos? Está bueno, está bueno. ¿Cuántos años tenés vos? Está bueno. ¿27? Estás acá, no jodás. Sí, dale, no te hagas el superfly, boludo. Igual pará. Es un momento para reflotar una teoría que tengo hace muchos años, que es que uno empieza a cumplir 30 cuando cumple 27. Yo estoy convencido de esto. Cuando cumplí 27, empezaste a cumplir 30 psicológicamente. Es el arco, el tránsito a la adultez formal e irreversible. Arranca a los 27. De hecho, a mí me pasó, cuando cumplí 30... No pasó nada. Cumplí 30 fue... Después emocionalmente pasó un montón de cosas, pero en términos de, uh, la edad, 30 era un trámite. Los 27, empezaste en el chat, te están diciendo, DiCaprio es abuelo. ¿Qué edad tiene DiCaprio, boludo? DiCaprio debe tener... ¿Qué edad tiene Laurita DiCaprio? Busquemos que... Tiene 40 y algo. No, amigo, tiene mucho más. ¡Más DiCaprio! ¡Ah! Estamos reas, boludo. 50 dice. 50 y pico tiene... 40... Mmm... 49. Eso es un sinónimo de vejez. ¿49 tiene DiCaprio? Entonces estamos re en el hoy, eh. Pará. Pará. Vos decís que estamos para un... Last Dance. Amigo. Amigo. Bueno... Sí, pero, pero... Yo pensé que DiCaprio tenía... 55. ¡No, dale! Pero, boludo, ¿no es? Pará. ¿Y De Niro cuánto tiene si tiene 55? Mil. De Niro es Legend. De Niro es Legend Mode. De Niro es como Scorsese. Están los dos sentados ahí en los hombros. Los rangos son. Y tienen 8 millones de años. De Niro para vos es King. Legend. Legend. ¿Llegás a modo leyenda? Es, pará, Legend. Legend es De Niro... Después viene King. Eh, Brad Pitt es King. Y pensé que DiCaprio también. DiCaprio no está en King. DiCaprio con 49 es un pibe. No, no, ve. Ahí te das cuenta que lo tenemos recorrido, boludo. Es Legend. King. Brad Pitt. King. Brad Pitt. Y DiCaprio. 60 tiene Brad Pitt. 60 tiene Brad Pitt. 60 tiene Brad Pitt. ¿Cuál es tu edad? Ay, me encantan los números que no los llevo a ver, Manu. Decime cuáles son. ¿Cuáles son los números? Sí, 43% más de 30. Ok. Completamente partido. Sí. Ok. Estamos en el medio de nuestra audiencia, lo cual es un lugar de mucha responsabilidad también. Mal. Porque los viejos, viejos, nos están mirando para recordar su juventud. Y los jóvenes nos están mirando para ver a dónde van. Es un programa completamente bisagra, ¿eh? Es un programa acá. Estamos y... Boludo, es hoy, entonces. Es hoy. Entonces, es hoy. Es hoy. Por fin, es hoy. Porque la mitad son más viejos que nosotros y la mitad son más jóvenes. Tienes razón. Es 100% hoy. Es 100%. Porque DiCaprio tiene 49. He still got it. He still got it. O sea que DiCaprio no es king. DiCaprio es prince. Lo que pasa es que no le da para prince. Pero ¿prince quién es entonces? Es un... Es un adult. Es un... Es un sugar daddy. O para, para, para. Quizás... Es un papito azul carado. Yo iba a decir categoría Maduro y ya se puso completamente... ¿Cómo se llama la app de los trolos? Grinder. Grinder. Maduro ya parecía... También es app de no trolos. ¿Cómo no? Maduro se estaba en las páginas porno. Grinder es de homosexuales. Grinder sí, pero Maduro también es de la categoría. Para que confirme... Llamemos a algún amigo homosexual para que confirme si Grinder es de... ¿Grinder es de puto o no? Grinder, sí, sí, sí. ¿Sabe? Pero no. Sí, no, sí, boludo, sí. Lo que digo es que... ¿Entonces por qué se ofenden, boludo? Nadie se ofendió. Estás a la defensiva porque nadie te está atacando. Bueno, pero al ritmo de unos días te toca a los amigos tipo, eh, los putos. Mirame a los ojos. Esto está bien. Mirame a los ojos. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Está todo bien. Grinder es de puto, ¿o no? Sí, no, lo que digo es que también es una categoría porno transversal. Ahora, recordaremos. Legend, Robert, Legend, King. Maduros es Brad Pitt. Reyes, DiCaprio. Ah, vos pusiste en el medio de Legend, Mature. Pasa que estoy matando a los maduros porque no suena bien maduro para Brad Pitt. Brad Pitt es un señor cine. ¿Por qué vos te das cuenta algo? Esto capaz es porque somos un poco viejos, pero yo siento que nadie desplazó a Brad Pitt del canon de la facha. No. O sea, la gente sigue diciendo, pará. ¿Quién sos, Brad Pitt? O no sé si la gente lo sigue diciendo. Sí, la gente va a decir. ¿Quién sos, Timothee Chalamet? Nadie dice quién sos, Timothee Chalamet. La gente sigue diciendo, ¿Quién sos, Brad Pitt? Me dejas decir algo. Ay, no sé. Yo siento que la gente ya no dice dichos. ¿Qué? Los jóvenes ya no dicen dichos. Sos un boludo, Rufo. Boludo, escúchame. Los pibes ya no hablan con... Los pibes no dicen dichos. No dicen, eh, sos más facheros que Brad Pitt. ¿Quién sos, Brad Pitt? Eso no es el caro. Fíjate. Sí, es un dicho. Es un dicho. Es un dicho. Es un dicho. Pero vos decís que los jóvenes ya no dicen eso. Para mí no dicen dichos. Igual, ¿cuánto...? Perdón. ¿Vos ibas a la primaria y le decías a tus compañeritos, al que madruga Dios lo ayuda? La verdad que no. No, no refranes. No refranes. La verdad que no. Dichos populares. No por mucho aparecer. No por mucho madrugan se aparece más temprano. No hacíamos eso en la primaria. Tampoco le vendamos a los jóvenes que nuestra edad de oro era muy distinta. Íbamos a la escuela y hablábamos de Showmatch, de Dragon Ball, de lo que sea. No, pero eso, el ponerle a decir, no sé, ¿qué te piensas que es ahora? Pitt, Bob. Eso es un dicho. No es un refrán, es un dicho. Pero, ¿de quién dicen ahora? No sé qué dicen ahora los pibes. Pero yo siento que... Había recién un niño del chat, Sofía, de nueve años, dijo, sí les decimos, pero les decimos memes, dice. ¿Qué? Quizás hablan en memes. Eh, re chal. Claro. Ah, hablan en... Se tiran memes, ¿entendés? Uy, me acaban de tirar una que me preocupó. Y dicen, te haces el Ryan Gosling. Ah, claro. Porque ese es picante Ryan Gosling. O sea, Ryan Gosling es Prince para nosotros. Ryan Gosling es Prince. Es completamente Prince y tiene todo para ser rey. Tiene todo para ser king total. Olvidate. Los próximos diez años son suyos. Olvidate. Y ya no pasa tanto. Nosotros en nuestra era, nuestras idealizaciones eran un tipo físico que hoy ya no existe tanto. Quizás John Cena quiera hacer eso. Pero nosotros teníamos... Nosotros igual estoy haciendo unos otros amplios. Yo era chico. Veía las películas de Arnold con mi viejo, con mi vieja. Ya era... Para mí Arnold es ídolo total. Y uno veía a Stallone o Schwarzenegger. Hoy son todos twinks. ¿Viste? Claro. Hoy ya no está el superarmado. Una vez en maga... El último superarmado, te digo más. El último superarmado quizás es Zac Efron. No, Zac Efron no es un superarmado. Pero está... Porque se fue desinflando... Pará, escuchá, escuchá, tranquilo. Zac Efron no es un superarmado. Está muy a la defensiva, lo que te lo tengo que decir. Mark Wahlberg es más respetable como superarmado. Pero se viene desinflando eso. Y el último que le hace culto al estar trabadito es Zac Efron. No. Porque ahora son todos twinks. Son todos... Una vez alguien en maga me dijo un comentario que me hizo reír durante un programa entero. Así que, no sé, fue un programa que me reí una hora. En esa época no me veía tanta gente, así que repercutía menos también. Pero una vez me dijo, los hombres del futuro serán mujeres. Me dijo, me dijo, ¿por qué? Porque estamos hablando del nuevo ideal de belleza, que son todos Timothy Chamame, el loco de Spiderman, con estos movimientos que hago. Claro. Se nota. Se nota de la... Pero están... Hay igual una guardia de musculosos. Está. Acá me dicen La Roca. Pero La Roca ya es viejo para dar. Claro, La Roca es viejo. Henry Cavill están diciendo ahí, pero siento que la... Henry Cavill... Es Prince también nuestro. Sí, es Prince. O sea, no es... A lo que estamos buscando... Jason Momoa es Prince también porque es otra generación. Jason Momoa está en un toque del límite entre Prince y no sé qué viene abajo de Prince que sería... O sea, los de ahora. Contender. 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 Sos un luchador para llegar. Sos un contender. Siento que Jason Momoa, Chris Hemsworth están diciendo ahí. Siento que todos esos están... Los Hemsworth... Hay dos... Esto, el nivel de conocimiento que tengo de esto es impresionante. Después uno habla de Twinks y todo, está súper trolo la sección. Pero hay dos buenas escuderías de familias actorales. A ver. Los Hemsworth... Sí. Que son tres hermanos, dos muy facha y uno al que lo cagaron. Es más, Tano, si querés buscar fotos porque... Ah, yo no los tengo, bro. La foto familiar de los Hemsworth es muy graciosa porque vos tenés a Thor... Malcorra, dice. No. ¿Por qué? Sí, me gustó. Me gustó. Vos tenés a Chris Hemsworth que es para mí... Tope. Mirá, mirá. Mirá los Hemsworth. Vos tenés. No, mirá el primero, bro. Estos son los Hemsworth. Vos tenés Chris Hemsworth, facha, total facha. De hecho, fíjate que tiene el único traje distinto. Sí. Ese fue el que rompió la brecha. Sí. El Urukai que penetró en el mainstream. Después entró a su hermano menor, Liam Hemsworth. Que tiene un aire al de Supernatural. Es un Liam Hemsworth, por supuesto, que es súper facha. O sea, hay quienes dicen que incluso es más facha que su hermano. No creo. Y este es el ex de Miley Cyrus, de hecho. Ah, mirá. Miley Cyrus le dedica unos temardos, eh. Ojo, atento con este. Parece que no se portó muy bien. Hay que ver qué pasó ahí. Mirá. Y después tenés al hermano enano. ¿Qué me llamó, Micheo Maso? También conocido como el otro. El feo. Claro. El otro Hemsworth, le dicen. En la casa le dicen así, ¿entendés? Vos le decís el feo, el otro, porque está contextualizado con los hermanos. Pero vos lo traes acá y el chabón es un lugar. Alto facha. En cualquier otro lugar. Aparte, perdón, nota al pie. Los Hemsworth miden cada uno 2 metros 10. Este tipo debe medir 1,90. Lo mismo que quizás, un poco más que nosotros. ¡Más! Este tipo es gigante. Pero acá es el enano feo. Claro. En la reunión de familiares, en Navidad, le dicen, ¿qué haces enano feo? ¿Querés que te tengamos una sillita de niño? Su esposa le debe decir, ¿qué haces enano feo? Si no, me tuve que conformar con vos, el enano de la familia Hemsworth. Eso lo dicen a este tipo. Si puedo, me cepillo a tu hermano. Lo invito públicamente. ¿Hay algo ahí? ¿Por qué? No era... Amén. ¡Contestado en el chat! Oh, hello. I'm a real one. Y después hay otra familia a la que quiero que le presten atención, porque pasa algo muy similar. Atención a esto. Atención a esta búsqueda de Google. Los Skarsgård. Difícil de googlear. A ver. Los Skarsgård. Atento a esta data que te tiro, porque hay algo ahí sí o sí. Los Skarsgård. Primero, data que no sabías que no sabías. Nueva columna. De ahí algo ahí. Data que no sabías que no sabías. ¿Hay algo ahí? Vos tenés al paterfamilias de los Skarsgård. ¿Quiénes son los Skarsgårds? Los Skarsgårds son unos suecos, noruegos, actorales, super facha y misteriosos. Ese es todo el titular. Mirá los Skarsgård. Son todos. Ojalá. Sí. Vos acá lo que no tenés es al pater, al padre de los Skarsgårds. Googleá Skarsgård papá. Porque ahí arranca la cosa. Padre Skarsgård. Ok. O sea, ahí se desprende todo. Claro. El padre de los Skarsgårds es el que ahora es el varón Harkonnen de Dune. El que está todo maquillado, super gordo. Buenísimo. Pero es un actorazo. Ese, de ese se desprenden todos los... Ya que son medio Twix estos. No, Twix. ¿No? ¿No? ¿Que son super altos? No, no sabés en lo que te metiste. No, lo que te equivocaste. Bueno, perdón, se ofendía a alguien. No, el fandom de los Skarsgårds te va a matar. ¿Ahí? ¿Sí? Te va a matar. Trolloboard, ponen acá. Te van a... Este es... No, qué tipazo. Este es el... Este tipo funda un clan, ¿entendés? Tipazo. Stellan Skarsgård. Bien. Este tipo funda un clan. Y después de este salen todos los hijos. Que es lo que vimos recién. De vuelta, los que vimos recién antes. El más picante de los Skarsgårds, que es el Apex Predator de esa familia. Que es el que, por ejemplo, hizo Tarzán. Hizo... Es el primero. Este primero de acá. El primero. Que ahí en esa foto parece súper así como vos lo habrás visto medio como... Decís, ah, este también es medio blando. No, no, no. Este es una máquina de matar. ¿Es un extra spicy? No, no, no. Amigo, este chabón mide un metro y noventa y cinco. Pesa doscientos kilos de pura fibra. Mirá. Y te mata. Es un... Jalan. Te mata. Te mata. Y el clan Estelan Skarsgård sigue por... Este, les recomiendo la película de Northman. Buenísima. El que sigue es el payaso de It. Mirá. Muy buen. El que sigue es el payaso de It. Atención lo que están aprendiendo en esta sección. Lo veo en la cara. Atención. El que sigue es el payaso de It. Y es un gran actor. Porque, claro, él que dijo, mi hermano ya es el Apex Predator. Él es muy poderoso. El tipo salió por la tangente. Yo no voy a hacerme el picante. Yo también soy un Skarsgård, pero voy a agarrar y hacer de It. Y el de al lado, que también podríamos llamar el feo, dijo, yo voy a hacer el alternativo. Oh, qué raro. Entonces, voy a hacer el alternativo. Y está en vikingos. Y aparece en vikingos como Floki, si no me equivoco. Floki de vikingos. Y el cuarto es el que no es ninguno de los otros, pero es el que anhela el trono del primero. Voy a ser completamente honesto, el cuarto no sé quién es. No sabía que había cuatro hermanos. No importa. El rol está claro. El rol está claro. Es el que no es ninguno de los otros, porque no encontró su camino y quiere ser como el primero. Exactamente. Bueno, esto es... Nos hemos pasado hablando, la verdad, un montón de cinefilia. Muy buena sección, boludo. ¿Te gustó? Cosas que no sabías que no sabías. Además, me gusta también... No saber cosas. No, cosas que no sabía. Contemplación de masculinidades. También. Es espectacular, boludo. Bueno, fue una columna bastante Grindelwald, que también vamos a inaugurar. Yo, por lo pronto, voy a cerrar este bloque con lo siguiente. Primero, gracias a Chacra por mi remera. Porque cada vez que vengo con estas remeras, mucha gente dice, ¿dónde es la remera? Negra, negra, ¿dónde es la remera? Ahora le preguntan a la negra o ya saben que es de Chacra. Y esta es de los amigos de The Gotham Store. Sí, que nos mandaron y la gente lo sabe también. Ahora va a venir el africano con ustedes. Tenemos un nivel de expectativa porque entra el africano tremendo. Tenemos ya como 20.000 reales a la espera, 3.000 personas en Twitch, unas 15 lucas en Green. Impresionante. La gente le gustó este tópico, porque me parece que hay que categorizar en esto de no saber si somos viejos o no. Eso es lo que me rompió mi boludo. Que Batman inicia, que es del 2005. Ahí te pegó. Es una película que es vieja. Es como cuando nosotros éramos chicos y te decían, esta es del 80. ¿Cómo del 80? Son cine del 80, ¿entendés? Y es Batman inicia, no te estoy diciendo Total Recall. Para mí, Total Recall es una película de los 80. Claro. Porque nosotros estamos parados en otro punto. Porque tiene esa estética. Otro punto arqueológico. ¿Entendés? Porque yo este revival de la música de los 80, que es la de los 2000, la estoy viendo con mucha emoción. Y entonces yo es tipo, ah, qué bueno, ahora vuelve todo esto. Pero en realidad es que está volviendo. Está volviendo. Pero andá, andá Medical Hair, boludo. Sí, ya fui. Medical Hair es. Me está tratando Medical Hair. La mejor empresa de recuperación y de medicina capilar, de recuperación capital y de medicina del país, ¿eh? Medical Hair es la mejor. Eso es algo que está pasando. Antes la gente hablaba de otras marcas. Sí. Las otras marcas son una garcha. Sí, la verdad que son bastante... Son una garcha. Son esas que vos vas, decís, poneme pelo, y te ponen un peluquín extraño, ¿entendés? Y van a ver, van a ver, porque esto, algunos ya me estarán mirando en la cabeza, van a decir, Rebor, yo no sé qué onda. Van a ver que esto recién empieza. Sí, te quedó bien. Porque yo voy a hacer Jason Momoa Board. Acá estoy en una etapa de transición. Cuando uno quiere dejarse el pelo para Jason Momoa Board, tenés una etapa transicional. Pero mira que es esto. Yo no sé si recuerdan que yo era calvo. Cuando digo calvo, digo que es medio un milagro de la ciencia moderna esto que hicieron, ¿entendés? Porque yo era pelado, pelado, piel, piel en mi cabeza, básicamente. Sabés que el otro día me junté con mi familia y les conté que había ido a Medical Hair y mi tío dijo, yo voy a Medical Hair. Hacerse el tratamiento también. Él lo ha ido también. Va todo el mundo a Medical Hair. Va todo el mundo a Medical Hair. Es una cosa que se las recomiendo realmente. Vayan a conocer ahí. Tienen oficinas en el centro, en Caballito. Abrieron en Miami. Según ustedes están en Miami. Lo mando al bananero. A Medical Hair, Miami. Sape. Re contra sape. Él anda bien de pelo, pero bueno, hay que ver ahí qué onda. Está muy bien de pelo él. Sí. Así que eso. Les dejo esa recomendación. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña pausa logística. Y ya volvemos con el africano, con su columna, con la hora africana, que aparte políticamente pasó de todo. Así que hablaremos con él de actualidad, de política, de realidad, de absolutamente todas las cosas. Ahora volvemos. ¿Qué es el separador ese? ¿Qué sentís cuando suena eso? ¿Hay algo ahí? ¿Te volvió a gustar? ¿Hay algo ahí? Lo hizo Cartman, boludo. Ahora tú disfrutes completamente genuino. O sea, es... Muy gracioso, boludo. ¿Sabés lo que pasa? Estás tenso. No, estoy tenso. Estás tenso, boludo. Queridísimos reales y compatriotas, una vez más, en esta columna completamente étnica y precisa, vamos a darle la bienvenida. ¿Por qué no están sonando sus tambores? ¿Por qué no están sonando su música inaugural? Ya me parecía que faltaba algo, ¿eh? Uy, ya lo siento. Lo siento, lo siento. Ya lo sentía. Con ustedes, el mejor en lo que hace del país. El mejor en lo que hace del país. El africano, Iván Jagrosky. ¡Bienvenido! ¡Oh, my God! ¡A las regalas! ¡Bienvenido! Te gustó, estuvimos, nada, averiguando un montón de cosas de la región de donde venís. Y quisimos hacer un, nada, una selección a la altura. Ya que vos no querés ponerte tus prendas originarias, quisimos honrarte. Me siento honrado. ¿Te sentís honrado? Sí, no sé si en los términos que estaba previsto, me siento honrado humanamente. Claro. Porque preparar algo es como el body que te traje yo. Decís, no sé si era lo que esperaba, pero alguien pensó en mí. Exacto. Y es importante. Es el valor del regalo. Exactamente. Esa puede ser una buena fórmula para tener acá, que es que capaz vos no querés hacer, pero nosotros podemos honrar tu cultura, incluso si vos no querés. Claro, capaz no vos no querés hacer, pero nosotros sí. O sea, el resumen es ese, básicamente. Sí, exactamente. Y otra, pará, me había olvidado. ¿Vos pediste un cambio de silla? ¿Por qué? Pero, boludo, ¿qué tiene malo? ¿Tiene una parte de esa...? No, aparte lo vi de otra forma de hacerlo más que hablarlo. O sea, no, está bien. Pero pará, pero es algo que quiero... Vos como persona, vos tenés, Iván, vos tenés un perfil. No, no, espero que mis perfiles sean iguales. Porque para mí la simetría es muy importante. Sí. No, no, ojalá fuera ese argumento. Pero vos querés sentarte ahí. Sí, la explicación... ¿Qué? Tiene una explicación que es inconfesable. O sea, la confesé en privado, no sé, ¿la puedo confesar al público? ¿Cuál es...? ¿Sí? Esa, lo digo. A ver. Yo no tengo... Ay, no. ¿Qué? No. Pará, por eso pusieron un micrófono acá. ¿Qué está pasando? Vamos a evaluar, vamos a evaluar. O sea, a ver, Iván tuvo un pedido hoy que dijo, yo quiero sentarme en la silla de Rufo. ¿Dónde está Rufo? Boludo, nos conocemos hace dos semanas. Escúchame, escúchame. Escúchame, pará. No, pará, pará, pará. No en la silla de Rufo. No arriba de Rufo. Yo aprendí en mi vida que al principio caigo mal. En la facultad siempre le cae mal a todo el mundo y después me hice amigo de todos. Eh, nosotros, yo pensé que estábamos bien, boludo, que habíamos arrancado bien, que nos conocíamos, ¿viste? No, y esto sumó muchos puntos lo de hoy. El cosplay de Aladín sumó muchísimo. ¿Cómo cosplay de Aladín, boludo? O sea, estábamos mal. Esa es la otra información, ¿no? Es discriminador. ¿Por qué? ¿Por qué querés ir del otro lado? ¿Por qué querés ir a mi silla? ¿Sos coqueto? ¿Es por eso, Iván? ¿Te querés que te gusta más este lado? ¿Así? ¿Me estás cerrochando el piso, boludo? ¿Sí? Miguel tenía eso, ¿no? Hay mucha gente que tiene lados. Hay mucha gente que tiene lados. Te explico la situación. A ver. Yo siento que a mí las cosas, históricamente, esto que voy a contar es real. A ver, por favor, no sé qué va a decir, estoy enganchado. ¿Qué? Han tenido más que ver con la prepotencia del trabajo que con la fortuna, por ejemplo, ¿no? O con otras cuestiones de orden de la timba. Ahora, no es lo único, ¿no? Porque uno siempre dice voluntad mata talento. Sí. Entonces, las cosas que funcionan, a mí me gusta respetarle la mayor cantidad de cosas posibles. Sos cabulero dentro de todo. Bueno, no quiero llegar a la cábala. No, es que no está mal, ¿eh? Pero hay algo de cábala ahí. Solo está loco. Solo está loco. Toda la gente, hay algo ahí, está en el espectro neurodivergente de alguna forma u otra. Es bastante inclusivo al final. No, es reinclusivo este programa. Lo vengo diciendo hace mucho, pero no se entiende. Estamos todos en el espectro. Vos tenés un claramente obsesivo compulsivo mal. ¿Querés ir ahí? ¿Por qué? Porque te sentabas ahí. Exacto. ¿En cuándo? Siete estudios le hicieron ahora. Las columnas que vos solías hacer eran de ese lado. Las columnas que yo hacía en Futula. Se hacía con el encuadre en diagonal del hombro izquierdo. Una cosa con el estilo. ¿Qué? ¿El encuadre diagonal del hombro izquierdo? O sea, vos te fijás. Es lo que le dije a Laura. Vos sueltés a conversión real con nuestra productora. Como, mirá, Laurita, yo lo que necesito es que le encuadre superior del hombro izquierdo. Pues sí. Algo, no sé, que lo diga Laura, no me acuerdo cómo se lo dije. Sí, lo que le dije, obviamente, es que me parecía que no correspondía, que yo sabía que no correspondía lo que está diciendo, que era raro. Y que obviamente si no podía pasar, no había ningún problema. Yo sabía que era raro. Pero que a mí me gustaba respetar. ¿Por qué? Doy fe, doy fe. ¿Pues? Doy fe, doy fe que fue así. No, pero igual ahora no. Ahora no lo voy a hacer. Ahora no. No, no. O sea, ahora querés estar ahí. Pero capaz hay que dársela. ¿No querés darle tu silla? A mí me gusta mi silla. ¿A vos no? ¿Vos tampoco se la querés dar? ¿Por qué es mi silla? Están todos locos. ¿Qué es esta discusión? Yo no tengo problema en cederla. Cuando vino Cody, yo le cedí mi silla porque el micrófono me da mal. Pero no me la saquen. Yo se la doy, pero no me la saquen. ¿Ok? ¿Ok? Me quedo acá. ¿Cuál es tu escenario ideal? ¿Que yo esté allá? Sí. O sea, literalmente me estás cerruchando. Vos tenés que estar enfrente mío, Rufo. ¿Sabés cuál es el problema de todo esto? ¿Qué? Viene por mí, después va por vos. Ah, es un plan. Después se ha abierto acá. Yo cambio, no tengo drama. En realidad, por una cuestión de cábala, me gustaría hablar desde el centro de la mesa. Yo gano, boludo. Para que el ángulo, ¿no? Yo no tengo drama. Yo me cambio. ¿Seguís vos? Yo te voy a defender, no como vos. ¿Querés? Pero no te estoy entregando tampoco. Él solo pidió... Me estás entregando en bandeja. La otra es, mirá, ahí hay un micrófono. Puede hacerla al lado tuyo. ¿Querés que esté yo al lado tuyo? Lo puedo hacer al lado, Rufo. ¿Querés hacerla? ¿En serio? Estás tan loco que querés hacer la columna al lado de Rufo en vez de... Pará, igual no le quiero joder el encuadre a Scar. Eh, no. ¿La hacemos al lado? Sí, está todo preparado. El estudio se preparó para los posibles trastornos... Anda al lado, anda al lado. Probemos al lado. Anda al lado. Anda al lado. Anda al lado. ¿Qué sé yo? Es un programa... Guarda ahí que... Es un programa que tiene sus dificultades. Probemos. Es un momento particular. Si querés probamos. Mandala, mandala al lado. Si queda bien, vamos. Si no, yo me enfrento. No tengo problema. Es rarísimo. Son como las parejas que se juntan y que... Y que están al lado, cerca. ¿Tenemos? Permiso, eh. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé, yo no lo veo. Si no, me vuelvo. Si no... ¿Esta es la propuesta? Dale. No, no veo. ¿Qué onda la política? ¿Qué onda la política? Esta es la propuesta... No puedo, no puedo. Sobre todo en esta columna, así no puedo. Esta es la propuesta de te vas a sentir bien. Me estás jodiendo, boludo. ¿Cómo está la política? Preguntale qué onda la política, boludo. ¿La política bien? ¿Sabés qué? Vení, vení, quedate acá. Yo me enfrente, boludo. No pasa nada. Se va Rufo, en serio. No puedo creerlo. Sí, sí, boludo. Si me estás planteando, es porque algo te pasa... O sea, te genera placer y yo te va... No, no me genera placer, me genera un sustrato de incomodidad lo otro. Como que en algún momento, cuando estamos conversando, pasa por mi cabeza la situación de... ¿Estás incómodo? No, no llego a estar incómodo, pero hay algo ahí. Podría ser distinto, decís. ¿Podría ser mejor como ahora? No puedo creer que me hicieron esto en mi propio programa. ¿Y ahora vos te sentís bien, Iván, ahora? Me siento mejor. ¿Vos, Rufo? Yo soy jugador de toda la cancha, mira. Vos estás. Amén. Vos estás. Ay, Dios. Te lo agradezco de verdad, eh. No, boludo, está todo bien. No es broma. Ok, vos ahora pediste entonces... Además, me está tomando mi agua. Sí, por eso la corrí. Bro, yo te caigo mal. Le paso el... No te caigo muy bien, de hecho. Yo te hice algo. Yo sé que puedo ser así, me jodó. Por Dios. Impresionante. Bueno, impresionante. Este programa nos vamos conociendo. La gente también va conociendo a estas personas. Conocen al africano Yagroski. Tardó dos programas en decir que se sentí un poco incómodo con lo que estaba pasando. ¿Qué vas a decir, Yagroski? Le preguntamos, ¿qué? ¿De los disfraces? No, no. Del lugar en el que estoy sentado. Ah. Sí. Perdóname. Perdóname. Sí, amigo. Vos narraste de una manera esta situación. Ajá. Que la gente, pues estoy viendo acá atrás, está diciendo es Sheldon. Y cosas por el estilo. Pero es verdad, boludo. Es verdad. Embrace it. O sea, aceptá la porción de... Vos solo diste tus explicaciones, además. Es que no las quería... ¿Sabes qué tendría que haber dicho? Sí, es por el perfil. ¡Pues claro! ¡Obviamente! 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 Con el perfil Yagroski. ¡Obviamente! Yo te decía, sos coqueto. Sí, soy un poco coqueto. Sí, soy un poco coqueto. ¡Qué loco el africano! ¡Qué diva el africano! Me veo más sexy así. La explicación es complejísima, boludo. Es complejísima. Igual estamos bien. Querido Iván, gracias por venir acá de vuelta. Damos inicio a la hora africana. Sí, señor. Y hay, bueno, como todas las reputas semanas, la verdad que hay siempre exceso de información. Así es. Tengo muchas cosas anotadas. Por eso estoy usando el teléfono. Disculpenme. Perfecto. Vos podés... ¿Cómo preferís? ¿Querés vos tirar tópicos? ¿Querés que yo te pregunte? Tenemos, mira, hoy hay... Es a gusto, es tenedor libre esto. Tenemos, perdón la autocita, pero Javier el que firma sin leer. Sí. ¿No? Tenemos a Miley con... Por ahora hay salariazo, no hay revolución productiva. Tenemos lo que está pasando en Rosario, ¿no? Y cómo se vincula eso con lo nacional. Tengo muy buenos datos antes de venir acá sobre el descabezamiento del Servicio Penitenciario Federal. Está bien, amigo, está bien. No pasa nada. Es la info, o sea, es el tema que hay. Son los datos que tenés. Y es el tema que hay. Sí. Nos lo propuse yo. Y hay una serie más de discusiones que orbitan lo que pasó con el tema de los sueldos y que tienen que ver con el peronismo, tienen que ver con la libertad avanza. Creo que lo más interesante, respecto al primer tema, el tema de los salarios, es la decisión que tomó el presidente de cómo resolver una situación, ¿no? Bien. O sea, tenemos esos dos bloques, las idas y vueltas con el salario, tenemos eso. Está también, a nivel política, me parece interesante además porque quiero también, me parece que lo que me pasó a mí le puede haber pasado a varios. Circuló una declaración de Cristina durante el fin de semana, una declaración de Cristina donde decía el peronismo no es progresista, ¿no? Y yo la vi levantada en un montón como de portales de Twitter con una captura o con algo, pero ¿es de cenital la nota o no? ¿O la declaración fue ahí? Sí, es un nof que consigna Gabriel Sued en una nota de cenital que habla justamente de la discusión que se está dando en el peronismo entre los diferentes sectores del peronismo y la declaración de Cristina es el peronismo no es progresista. Que, un poco, si quieren podemos arrancar por ahí, pero es como esas cosas de, bueno, y la sorpresa, ¿no? Tanto dentro de la definición en sí misma como la lectura de Cristina sobre esto. Es decir, puede tener tintes transformadores, puede tener a veces una agenda más vinculada con libertades individuales, como fue el voto femenino, digamos, ¿no? Para no hacer la discusión ahora y en otros momentos con otras agendas, pero jamás que yo recuerde algún dirigente del peronismo dijo yo no soy peronista, soy progresista. No, no, está claro, siempre fue una pata aparte que se podía incluir o no. Exactamente, y de hecho puede tener tintes de esta naturaleza, tintes de otra, pero creo que tiene que ver con el momento por ahí en el que Cristina entiende que tiene que poner un poquito más de pierna fuerte a vida cuenta de una serie de discusiones que, bueno, por ahí se fueron un poquito más lejos. Ella politiza muchas cosas, ¿no? Politiza eslóganes que siempre se ha... En ese momento, no quiero caer justo con esto, pero bueno, es lo que consigna la nota respecto a algunas consignas vinculadas a las libertades individuales, ¿no? Ella hablaba concretamente de mi cuerpo, mi decisión. Y lo que dice, al margen del que se politiza esto y dice, nunca estuve de acuerdo con esto porque de repente en otro momento eso puede aplicar a las vacunas o a cualquier otra cosa. ¿Por qué mi cuerpo, mi decisión? Bueno, en fin, son algunas discusiones que no significa que esté en contra de políticas públicas, es un tema netamente de filosofía política. Y eso es una... Esto, capaz es una pelota lo que te estoy preguntando, pero vos me decís, es un off, no estaba en... No leí la nota, la original. No, la nota, un off es... A ver... No la citás textual, pero lo que digo es una operación en el medio entre sacarlo como off y después... Yo leí Cristina dos puntos, el peronismo... Bueno, eso es una réplica que tiene más que ver con la dinámica de redes sociales que con la dinámica... De periodística. Claro, pero yo no voy a ser el que agarre el manual del país de España y te diga, son malas prácticas. Claro, pero son malas prácticas. Pero... No. Si yo veo un off en el que dice, por ejemplo, escribe una nota, qué sé yo, Santi Fioriti, que es panoramista de Clarín los domingos. Y pone, mi ley en privado dice, no son los resultados económicos... Está, pero estoy inventando, ¿eh? No son los resultados económicos que esperaba. Yo no puedo citar Enon y decirte acá, mi ley dijo que no eran los resultados económicos que esperaba. Uno, lo que pasa es que hay algo que es contrato de lectura y la confiabilidad que vos tenés en la gente y sabés que si tal o cual periodista consigna algo de algún político con el que tiene históricamente buena información, suponés que es cierto. Igualmente yo no lo consignaría Enon. Está bien, igual... Pero la discusión que... La nota es eso, la nota es Cristina en su círculo íntimo privado dice cosas como esta. Exacto. La discusión que suscita la nota es mucho más interesante... Sí, sí, está claro. ...que si fue on o fue una conversación que se la dijo a Rebord mientras tomaban mate. No quiero una venganza, porque nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Por qué no es una venganza? No, porque está medio Tomasoli la cosa. Acaba de llegar. Acaba de llegar. Iván, tranquilo. Está loco, está completamente loco el africano. Está loco, lo que acabo de ver... El mate se apoyó, Rufo hizo así, dos gotitas y lo atacó. Como para tomarme yo el polvo. Era verdad lo que decía, ¿eh? No hacen ustedes. Era verdad, yo creí de verdad que era tu talk, pero quizás lo estás atacando. No lo estoy atacando. Boludo, no sé. Quizás lo estás atacando. No lo estoy atacando. O sea, no volví en toda la columna tampoco. No te imitás Shakira, no te hice nada. No lo mires a los ojos. Por las dudas no hagas contenido en su... ¿Querés que me vaya, boludo? Perdón. Yo vengo a... Rufo, lo que voy a contar es... Fleje, pero... El título es... Me acordé de Rufo cuando me estaba bañando. Ok. Porque puse... Yo escucho música cuando me baño. Sí o sí. ¿Qué escuchás? Y estaba escuchando días de enero. Ok. ¿Vos escuchás Shakira cuando te bañas? No, puedo escuchar Shakira. Depende del día. Creo que no voy a poder salir de acá hasta ir. Siempre... Me encanta esta conversación. Siempre ponés música para ducharte. Sí. ¿En el celu? No, en un parlante. Tengo un marshalito. ¿Se va a un parlante? Sí. ¿Cuál es tu top tres de artistas que repetís? Tambiónica. Bueno. Tambiónica. Tambiónica, seguro. Babasónicos. Te diría que antes Babasónicos, Tambiónica y El Indio. Te diría eso. Muy bueno. Alguna cosa así. Excelente. Y ahí te hacías... ¿Angloparlante? Sí, sí. Eh, no. 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 Todo hispanohablante. Sí, sí. Bueno. A veces... ¿Sabés qué pongo? Es la única canción en inglés porque me gusta el... Como el... No sé si es el riff de arranque y la primera parte de la canción y que me hace acordar a mis épocas es Basket Case de Green Day. Buenísimo. Green Day también. Mirá, entraba para el tema anterior. No, pero solo esa partecita de ese tema. Que escuchás una parte de un tema en loop. Sí. No, el loop no, pero lo escucho y lo saco. Claro, es la parte que te da dopamina. Exactamente. Qué raro. Escuchás una parte de un tema, lo sacás y... Y después conozco pocos temas de Wos. Pocos temas conozco. Y Wosito. Pero los temas que conozco me gustan mucho y siento que, como ya están ahora las Nicky Nicole de la vida, etcétera, Wos ya lo puedo escuchar sin ser un jubilado que escucha... Claro, sin decir, qué bueno, Pocosito. Exactamente. Me pará, pará, lo están matando. O sea, Wos ya es de viejos. No, pero Wos lo puede escuchar. Yo, si yo vengo y te digo, no, escuché un tema de María Becerra, decís... A mí me suena todo igual, amigo. Pero por ignorante igual, ¿eh? Ayer me dijeron, che, escuché un tema de Olivia Rodrigo que es espectacular y yo no conocía para nada. Ok. No, es más, te digo, a mí me da cosa decirle, yo soy como muy paranoico en general, pero me da cosa decirle Wos, porque es el nombre, ¿no? Pero entonces yo el otro día decía, bueno, no importa, déjame. ¿Qué decías? ¿Qué? No, no, porque este se va a abusar de la ciudad. No, no, contá. El otro día, ¿qué? ¿No quisiste decir Wos y dijiste...? El nombre y el apellido. Eso es peor. Claro, sos más boludo. Valentín Sosa. Parece que estás esnoveando. Valentín Oliva se llama. Bueno, bueno. Parece que estás esnoveando. Entonces decís, no, prefiero decir Wos y sujetarme al bullying y ya está. Estamos hablando de otra cosa igual. No, ya sé, pero es tan fascinante. Las pocas cosas que no hablas de política son tan raras. Es cada cosa que decís suscita nuevas preguntas. Son muy específicas también. El próximo martes entra antes, boludo. Y charlamos hasta la hora africana, separamos con un tema y vamos con la hora africana. Yo quiero hablar mucho con vos, boludo. Esto siento como... Está al borde del bullying. No, lo estás asustando. Mirá lo que hiciste. Boludo, una que te digo. Se va a cerrar. Se puso incómodo. Boludo, lo incomodaste. Pedile perdón. No, le voy a pedir perdón porque solo dije que quiero hablar con vos. Lo incomodaste. No. Estábamos llevando el bullying. El bullying es otra cosa. En mi época. Le diste la silla. Estaba cómodo. Tira un mate. Mirá, está feliz ahora. Lo del mate le gustó. Boludo, ¿qué es lo que te molestó? Lo que te dije. Solamente dije que quiero hablar con vos. No, pero como... Fíjate cómo se me encendió los ojos cuando dijiste que escuchás música cuando te bañabas porque yo hago lo mismo. Ey. Bro. Bien. Amigo, te llevo de vuelta al plano de la política. Por favor. Discusión. Entonces, Cristina, ¿se posiciona o al menos tiene una intervención en esto? ¿Qué es algo que está pasando? La discusión de la oposición, su carácter, el carácter del peronismo. Y vos decís que ella toma una definición al respecto de eso. Yo lo que digo es que Cristina, su skill es interpretar la época. Sin dudas. Decir lo que X colectivo, más conservador, más progresista, más de centro, lo que sea, quiere que diga. No es tribunera. En algún sentido. En algún sentido. Claro. Porque yo esto coincido. Creo, perdón, que en los últimos años se le dañó el chip de interpretar la época. Esa es mi verdad relativa. No, puede ser. A mí lo que me pasa es, obviamente, no vamos a hacer un off de los off de los off. Es una persona que, cuando uno tuvo la oportunidad de hablar y de conocerla, hace muchos años te dice algo de un tenor muy diferente a lo que a veces pregonan sus voceros. Ah, no, claro. El gran problema de ti son las poleas de transmisión. Por eso. Entonces, yo coincido con esto de que una de sus mayores virtudes, como estadista y como figura relevante de la política, hace años, o sea, hegemonía en la primera plana de la política hace mucho tiempo, es eso. No sé si es una gran teórica para dar definiciones, pero la lee, huele, alfatea la meta y dice, mmm, esto va por acá. En ese sentido hay que discutir tribunera, porque capaz no es tribunera para la tribuna propia. La tribuna propia lo que hace es que se acomoda. Si ella agarra y dice, ahora el candidato es Aldo Rico, dicen, masterclass. Pero, en la discusión cuando es pública, no. Tribunera, quizás es tribunera en términos hasta más populares, pero no la tribuna propia. No está pensando en lo que los propios le piden que diga. Eso seguro, digamos. De hecho, son tareas de otros y de otras, evidentemente, eso. Volvemos a las conclusiones de la carta de Cristina, ¿no? A esas conclusiones. Esas conclusiones tienen más que ver con decir el peronismo no es progresista, que no significa decir el peronismo es antiprogresista. Por supuesto. Digamos, porque acá estamos en un nivel donde te tenés que amacar tímidamente, porque si no, muy, muy, muy rápido, se interpreta que no ser algo es ser antialgo. Cristina no está diciendo el peronismo es antiprogresista, por lo menos la lectura que yo decodifico. No de Love, sino de los 10 puntos de la conclusión. Es decir, acá, en general, mira lo que hacen, en este caso es lo que dicen o lo que escriben, pero lo que dicen sobre el tema de política pública. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo lo del chip? Porque tanto en lo del peronismo no es progresista, como en las definiciones de su carta, a Cristina lo que me da la sensación que mucha gente le puede llegar a plantear es decirle, bueno, show me the money ahora. Porque esto, los 10 puntos, y el peronismo no es progresista, era la expectativa, hablo en un colectivo imaginario, que teníamos con el frente de todos. Sí, pandemia, esto, lo otro, más allá. Hay un punto donde se conecta la lectura de Cristina con la de Milay. Y la lectura sobre, Bolsonaro se comió a la derecha de Brasil, Trump se comió a la derecha de Estados Unidos, y vos decís, pero perdieron. Y entonces te decís, sí, por la pandemia, te dice Milay. Por la gestión de la pandemia, por lo que pasó con la pandemia. Algo más Santiago Caputo que Milay. Algo parecido podría decir Cristina. Bueno, a nosotros nos pasó esto, tuvimos la pandemia. Es decir, hay una conexión ahí entre los dos. Ahora, si vos me apuras, por fuera de cierta, quiero ser provocador a propósito, no se me escapa, cierto registro pagano de la economía, del kirchnerismo en sus últimos años, el progre del vínculo fue Alberto. El progre de la trieja Cristina Alberto Maza era Alberto Fernández. Sí, era la conducción. Que además era el presidente de la nación. Pero quiero decir, toda la lectura sobre las agendas y demás tienen más que ver con, como dice el amigo Santos Vargas, asunto de porteños, esto es más un chiste, pero con cuestiones vinculadas a agendas generales, agendas de la Argentina, pero por ahí con más caja de resonancia en los grandes centros urbanos, que no estoy diciendo que sea una agenda solamente urbana, pero que con más agenda, pero que quien corporizaba eso era el presidente. Sí, de hecho, basta con ver, remontémonos a tiempos prepandémicos incluso, la conformación del gabinete de Alberto Fernández es eso, las agendas eran esas, la preocupación es esa, toda la reivindicación simbólica es esa. Y porteñísimo, además, obviamente. Es un esquema de la trayectoria de Alberto Fernández en la Ciudad de Buenos Aires como peronismo porteño, y ese esquema de poder... Que, perdón, si vos hablás con quien es el representante del peronismo porteño, que a mi juicio es una de las cinco personas más inteligentes del peronismo hoy, que es Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos no es progresista, era un hombre muy cercano al presidente de la nación, y bajo ningún aspecto tenía, o podría tener, si vos lo sentás acá, una agenda o lo hipnotizás, una agenda de esa naturaleza. Ahora, perdón, podía ser parte de una agenda mucho más grande, a eso me refiero. Incluso te diría, no sé, quién es el ecosistema, Julio Vitovelo, Julio Vitovelo, alguien quien no se conoció el pensamiento, era alguien más parecido en su manera de ver las cosas al primer kirchnerismo. Viene de ahí. Es alguien que se queda, de hecho, en el peronismo cuando Alberto se va. Entonces, era algo muy corporizado en Alberto. Por eso no me llama la atención esa conversación de Cristina Empriado del peronismo no es progresista, porque el peronismo no es progresista. Es decir, cuando vos lo conversabas, no estoy dando una definición de peronismo, es una tautología. Cuando vos hacías doble clic, le preguntabas al entorno, las respuestas que te daban dentro del ecosistema de Cristina sobre eso, eran respuestas que podría dar, qué sé yo, no quiero decir moreno, pero un morenista. Entonces, está todo, ¿por qué? Porque está todo en discusión. Porque está todo en discusión. Porque el manual de herramientas o la caja de herramientas que tenía no sirve más, se demostró que no sirve más, y entonces están todos repensando esto y ver quién lo puede corporizar, quién lo puede... Y primero, quién lo puede pensar esto. Volvemos a lo mismo, porque yo veo el tema pagano en la economía. Vamos a lo mismo, que antes hubiera sido Martín Guzmán el que trabajara hoy con un fondo de inversión. Pero fue el candidato. ¿Y qué? ¿Y se le puede impugnar? No. ¿Por qué? Porque este es el momento del peronismo. Capaz que en otro momento sí sería impugnable. Bueno, a partir de eso fue todo lo que se generó en la nota de Gaby Sued en cenital. Y el reporte, en términos del espectro de la oposición, ¿está discutiendo eso? ¿El reporte dice que están charlando eso en este momento? O sea, en ese reacomodamiento, reconfiguración. ¿Hay algo? ¿Hay novedades de ese frente? ¿O es una caja opaca? Yo creo que hoy hay más... Hoy hay reuniones entre los reales. Hay reuniones entre Maza, Guado, Cristina, Máximo. Muchas, varias. Entre bilaterales. En ese sentido sigue ocurriendo. Hay comunicaciones institucionales entre Kicillof y gobernadores de otro signo político o también gobernadores del peronismo pero que no estuvieron al frente de todo, como el caso de Yariyora. De hecho, algo interesante. En toda la crisis de bandas criminales que hay en Rosario, a Puyaro lo llamaron tres gobernadores para ofrecerle ayuda, soporte, logística, recursos, etcétera, que fueron Jorge Macri, Axel Kicillof y Martín Yariyora. Eso, entre otras cosas, lo que muestra es una apertura distinta. Además de que el tema, la centralidad que tiene el tema en Rosario es una enorme oportunidad que tiene el sistema político para reivindicarse con la sociedad y demostrar que no es ese colectivo de gente mezquina y que lleva solamente agua para su molino como está instalado en una enorme porción de la población hoy en día. Para demostrar que sirve para algo. Bueno, ese es un buen resumen. ¿Querés meterte en ese tema que dijiste que tenías novedades? Sí. Rosario. Sí, Rosario. Rosario, si querés, arranco por los temas que pasaron más desapercibidos, porque lo que está ocurriendo con el último crimen de Bruno Busanich, creo que era el apellido del joven que fue asesinado. Conocemos la repercusión pública, ¿no? Es decir, bueno, Bullrich anunció con Pujaro que iban a, de alguna manera, militarizar, hacer un despliegue en Rosario. Pero esto tiene antecedentes. Y no antecedentes de orden de tasa de criminalidad, que acá hay que darle la derecha en esto a Pujaro y a Bullrich. Cuando Pujaro era ministro de Seguridad y Bullrich era ministra de Seguridad, cuando eran pares en el gobierno de Macri y de Miguel Lifchitz, fue el momento, en un año, dos, donde vos podés ver una tendencia, de menor tasa de homicidio en la provincia. Ahora, dicho esto, que es un activo que tienen para mostrar ambos, vamos con la información. Enero, Pujaro recibió informes de inteligencia criminal de escuchas que anticipaban que iba a haber una escalada de violencia en marzo, que tenía más que ver con disputas territoriales que con un enfrentamiento con la gestión. Le llegó el aviso. Claro. Fin de enero. No recuerdo si fue inmediatamente que Pujaro asume, y fue porque ahora tengo un lag cronológico, pero él empieza en un endurecimiento de las condiciones de detención. Endurecimiento de incomunicación, aislamiento, no visitas familiares, etcétera, etcétera. Eso está ocurriendo, tanto que hoy vos tenés en la puerta, digamos, de la Casa de Gobierno de Santa Fe, tenés a los familiares de los detenidos pidiendo que se revea esa decisión. Estamos hablando de, según dice, yo hoy lo entrevisté a Diego Gorgal, que es un especialista muy importante en seguridad, él dice, mirá, lo que hay en Rosario no son cárteles como Orejuela, como los ecuatorianos, los colombianos, los mexicanos. Hay bandas criminales que no tienen ese nivel de articulación vertical, desde la producción, la logística, esto, lo otro, y que mueven muchísima menos masa de dinero. Que la legalización puede ser algo a explorar, pero que no va a resolver esto, porque son bandas criminales. No es que van a sacar, para decirlo rápidamente, un quit en AFIP, una vez que se legalice y van a empezar a vender. La extorsión, el mecanismo en la violencia, el argumento que usan es que hay muchos mercados, por ejemplo, donde se vende muchísima cantidad de drogas, donde no hay violencia, y si por ejemplo hay el éxtasis. Entonces hay una multidimensionalidad para abordar esto. ¿Pero por qué digo esto? Porque Pujaro empieza con las condiciones, con las condiciones de endurecer las condiciones de detención, y el primer episodio grave, balean un camión con penitenciario, con gente del servicio de penitenciario, con oficiales. De hecho, a uno le rosa la nuca. A partir de eso, se gesta esta foto a lo bukele, que es con las pandillas o con los gozos, atados o sentados en el piso, ponchados por atrás. Recordando siempre que Bukele dijo, en ON, que no era replicable el modelo Salvador, además por la escala, en la República Argentina. Sí, ahí el gobierno lo que hace es una respuesta de orden simbólico. O sea, además de eso, o sea, en la búsqueda de endurecimiento, es como un mensaje para afuera. Exacto. Porque crear una foto a lo bukele es un... Sí, sí, es para afuera y para adentro. Un tema de hostigamiento y de revancha a los que organizaron los crímenes. Estamos hablando de gente que acá siempre pasa lo mismo. Si el narcotráfico puede agarrar la pelota con la mano, la pregunta es, y acá hay dos escuelas, si vos como Estado tenés que seguir sin poder agarrar la pelota con la mano. Porque no estamos hablando de delitos comunes, delitos de cercanía. Estamos hablando de delitos vinculados a narcotráfico, bandas criminales, que es deliberado. Son empresas criminales en este sentido. Premisa hasta filosófica, pero tiene implicancias súper reales. La BOPE de Brasil, de repente es, vamos a pudrirla all in. Ahí hay una discusión donde yo creo que en casos como estos, donde además de la violencia hay un deterioro del tejido social, producto de que hoy permitir llegar, digamos, quien te permite llegar a fin de mes en muchos de los barrios, no solamente en Santa Fe, a lo largo y ancho de la Argentina, es el tranza del barrio o es el narco, para mí necesita un abordaje donde podemos de momento suspender algunas disquisiciones de orden filosófico vinculado al derecho. Lo voy a decir de la manera más elegante posible. Si lo hiciste para evitar un clipeo. Exactamente, gracias Tomás por entenderlo. Dicho esto, que igualmente existirá, pero con menos impacto del que podría haber ocurrido. Dicho esto, ¿qué hay? Hay un señalamiento al gobierno, dice, después de esta foto aparecieron todo el resto de los crímenes. ¿Qué dicen desde el gobierno? Dicen, como que fue un disparador o un dinamizador de la violencia. Te respondieron. Claro. O sea, simbólicamente es como, ala, querés picar, retruco. ¿Qué dicen el gobierno? Dicen, mira, el primer crimen con esta gente aislada, incomunicada, etcétera, que eso es cierto, están aislados, están incomunicados, eso está ocurriendo, por eso también todo este tipo de respuestas, ocurrió tres horas después de haber sacado esa foto. Es imposible que hubiera ocurrido por disparador. Es más, en esas partes de inteligencia criminal ya surgía que había preparativos de escalada de violencia para marzo. ¿Qué pasó acá? A partir del endurecimiento del gobierno de Santa Fe, eso se, ¿cómo decirlo? Se readaptó las bandas criminales empezaron a transformarse o están en proceso de, o hubo comunicaciones de transformarse en una suerte de cooperativas, es decir, bandas que se peleaban frente al endurecimiento se juntaron contra el gobierno de Santa Fe. Lógico. Para decirlo rápido. Sí, 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 clarísimo. ¿Cómo surge esto? Y me parece interesantísimo. Bullrich manda 400 gendarmes al inicio del mandato de Milley. Luego de la pelea de Pujaro con Milley por la ley Omnibus, el gobierno retira 360 de los 400 gendarmes en Rosario. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que lo necesitaban para el debate de la ley Omnibus, la jarana que se iba a generar en la sesión. Ahora Bullrich vuelve a ir a Santa Fe y dice, vamos a mandar primero 200 y después 260. Es decir, pasarías a tener 500 en lugar de 400 en un par de meses. Para que se den una idea, el operativo Newell's del clásico Newell's Central utiliza mil gendarmes en Rosario. Acá van a mandar 500 para este presunto combate. Ese es un punto número. Es decir, por ahora lo que hay obviamente siempre es mejor que nada y acá repito, yo soy partidario de que hay que cuadrarse en pleno en el combate a este tipo de bandas criminales como también creo que no se puede utilizar esto para hacer tu propia narrativa electoral o tu propia narrativa política. Como estuve viendo en la cuenta de la Ministra de Seguridad las últimas 24 o 48 horas. Dicho esto, hay un cambio, es casi pasó muy desapercibido porque Bullrich en la conferencia con Puyaro dice que tienen una serie de inhibidores que impide que las bandas se comuniquen con el exterior en el Servicio Penitenciario Federal que depende de ella no solo depende de ella sino que ella lo pide al Servicio Penitenciario cuando pide el Ministerio de Seguridad no estaba bajo su órbita pide que pase a estar bajo la órbita de seguridad y no de justicia. ¿Qué pasa en las dos horas en las que Bullrich dice eso y descabeza el Servicio Penitenciario Federal? Dos horas pasaron. Ella fue con muchas ínfulas a golpearse el pecho por algo que tenía digamos un buen track record con la tasa de crímenes cuando era Ministra de Seguridad y Puyaro era Ministro de Seguridad de la provincia y a las dos horas descabeza el Servicio Penitenciario. ¿Por qué? Porque un fiscal que estaba siguiendo una causa de un narco peligroso en un penal dependiente del Servicio Penitenciario Federal le dice che, mirá que hubo comunicaciones en las últimas semanas en las que están armando esta suerte de cooperativa de bandas criminales para enfrentarse al gobierno de Santa Fe. Entonces por eso Bullrich tiene un cambio de tono por ahí imperceptible para quien no está siguiendo el tema pero muy evidente para quienes vimos la conferencia y las manifestaciones posteriores de la Ministra. O sea, le dieron un aviso de che, mirá que medio que en tus narices se está organizando esto y le quebró la ofensiva entonces o al menos la obligó a frenar y repensarla No, lo que la pausó es en golpearse el pecho con algo que ella decía que estaba ocurriendo y que en realidad no estaba ocurriendo que era este control exhaustivo del Servicio No es tan así Exactamente Penitenciario Federal ¿Tenías más cosas de notar? Las voy a buscar ahí No, no, después dijiste a ver, abordamos oposición abordamos Rosario y teníamos Ah, de Rosario en particular De Rosario, exactamente Pipipi, pipipi piripipi No, está bien Venía por ahí la info Ah, no y perdón y este último tema que es muy delicado que es que Pujaro cree que esto se va a extender un buen tiempo este nivel de de violencia es decir no estoy diciendo que vaya a ocurrir estoy diciendo lo que piensa el gobernador no es algo pasajero pasajero me refiero que ya ocurrió y que no se volverá a repetir por eso hay algo mi ley se golpeaba el pecho diciendo como habían bajado los primeros dos meses con datos de los homicidios cosa que era cierta pero vos cualquier persona en seguridad dice mira vos para mí no hay una tendencia tenés que esperar casi un año para esto bueno que rápido de algo que parecía que Rosario volvía a recuperar la civilidad por el afán de capitalizarlo políticamente en este caso el gobierno nacional termina bueno quedando en falsa escuadra pero también ganando una narrativa porque le permite en los términos más cínicos le permite tener una narrativa al gobierno que bueno que salga de los propios resultados de gestión hay que seguirlo bien 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 de cerca esto porque porque no terminó ayer y no termina hoy no va a seguir vamos al último bloque temático que vos proponías con el saliente este de el salario y estas idas y vueltas y aparte aprovecho porque te voy a hacer una confesión no lo seguí bien ni siquiera terminé de entender el viste había un momento que el BIF era fue como un fin de semana donde se tiraron barras Milley y Cristina y se contestaban como diciendo yo vos decís esto pero a mi me parece que no lo seguí en detalle no termino de entender o sea entiendo que hubo una mague Milley quiso decir que esto estaba previsto por el kirchnerismo y el lo frena después no lo firmaste vos deberías haberlo visto una declaración de Pichetto también diciéndose un problema si no sabe lo que está firmando claro yo así como veo todo esto que en praxis es se ve verde por todos lados también veo en otra dimensión completamente antagónica este carril algo parecido a lo que vos mencionabas por arriba al principio que es que yo veo un liderazgo muy consolidado de Milley en todo esto con toda su con toda su metodología defectuosa salen todos ordenados o sea si no me equivoco Vidal salió a festejar una comparativa de inflación mensual ahora midiéndola como están construyendo la mitología esta de la B corta de todo se fue a la mierda estoy resolviendo este problema vamos a cortar para rebotar y crecer yo al pro como bloque lo veo incluso más ordenado que en otros momentos o esa es mi percepción incluso con una metodología política de Milley crecientemente deficitaria o sea como que por semana incrementa sus errores puramente metodológicos como esto que no se termina entender si firmás o no firmás pero parecieron impactar en un lugar de al menos en la comunicación que hace la política oficialista o del pro que se yo que carajo como si no le jodiera como que no es un no sé si puertas para adentro el comentario che que verde que está esto mira vamos por partes primero la info esto surge por la discusión de los legisladores diputados y senadores que ahí si deliberadamente martín menem y victoria villarroel firmaron un aumento van colgados los diputados y senadores de la paritaria del personal legislativo y en la comunicación lo quisieron ocultar esto lo parece la hora del chivo pero esto lo revela noe barral en cenital a partir de eso toma la dimensión que ustedes vieron y termina con martín menem y victoria villarroel retrotrayendo el aumento ok eso es así o sea arranca martín menem diciendo hagamos un aumento para el sector que dicho sea que claro cuál es el problema en esto es que estaban secuestrados menem y llarroel de la narrativa de campaña porque obviamente que los diputados y senadores les corresponde un aumento porque a cualquier político que vive de su sueldo es una tautología tiene que vivir de su sueldo el debate de siempre exacto ahora te digo más si querés diputados y senadores diputados seguro pueden ejercer actividad privada mientras no le impacte con la toma de decisiones que tiene que ser a la hora de votar o que haga una cobertura de esa naturaleza mucho más le corresponde a los ministros y al presidente el aumento que es un trabajo full life o sea tienen que vivir de eso y tienen que cobrar bien no puede cobrar un ministro menos que un director de comunicación de una multinacional con el mayor de los respetos a los directores de comunicación de las multinacionales entonces ¿qué pasa? cuando sale lo del aumento a diputados y senadores alguien del gobierno empieza a trabajar y dice che pará porque quedaron algunos resabios del peronismo en algunos lugares del estado nacional entonces nosotros también nos aumentaron se empiezan a rastrear ¿cuánto? quien estaba trabajando este tema en el peronismo y quien terminó creo que dándole forma era Ana Castellani la secretaria de empleo público del gobierno anterior que conocía el tema ahí sale primero creo que el tweet de Victoria Tolosa Paz cuando dice che se aumentaron 48% el sueldo ¿qué hace mi ley rápidamente? dice me acaban de informar y lo que ustedes saben en los tweets que producto de un decreto del gobierno de Cristina etcétera 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 que era parcialmente cierto había un decreto del 2010 pero que vos perfectamente podías como pasó en enero eximir al personal jerárquico en enero pasó eso le dieron un aumento al personal del estado y no fueron prendidos de creo que era subsecretario para Río claro en el en este decreto estaba que lleva la firma de mi ley de pose y de petovelo no exentos es decir que impacte también en funcionarios empieza el intercambio con Cristina donde mi ley entra en una narrativa de nuevo no habló de corrupción no habló de corrupción y acá me parece interesante hacer un comentario si uno corre la agresión permanente de el oficialismo a colectivos de vulnerabilidad o a colectivos o a minorías y podría tomar el riesgo de eximirlo al presidente aunque no de manera completa pero no siento que sea el principal vector de esto lo cual es lógico por otro lado pues la tarea de combate la tiene que llevar adelante el peonaje no quien comanda mi ley recibilizó y recondujo el debate público en una orientación muy positiva en términos de casi en sus propias palabras acá estamos nosotros acá están ellos y la discusión volvió a ser volvió a ser salto el gobierno de Alberto estoy hablando de gobiernos antiperonistas o no peronistas como es este de economía y de política fíjense que nosotros prácticamente no discutimos hace bastante tiempo causas judiciales ahí hay dos explicaciones o perdió la efectividad ya está hartó o hay una decisión deliberada que yo sé que en algunos sectores del gobierno hay una decisión deliberada de no machacar sobre el tema judicial que es uno de los principales conflictos que tiene Miley con Macri lo que contaba la semana pasada o Caputo con Macri la prenda que le pide Macri es reactivar la persecución judicial aparentemente Miley hoy no da señas de que crea que es en esa dirección así es por eso se va a agudizar yo lo conté la semana pasada la investigación contra Mariano Cunio y Barona que no es ni de cerca el funcionario con más virtudes del gobierno pero la avanzada que hay de algunos sectores más vinculados al expresidente Macri tiene que ver concretamente con esto no con que no mando los pliegos de los jueces digamos estoy inventando un problema entonces volviendo ¿cómo resuelve esto mi ley? déjame verla ahora ¿cómo resuelve esto mi ley? dice bueno tiene que haber un fusible fíjate si le habrá entrado la bala al gobierno fíjate si le habrá entrado la bala al gobierno que por primera vez toda la conversación en redes mejor dicho por segunda vez 8M la primera y esta la segunda fue negativa para el gobierno primera vez la conversación en redes eso es un informe que vi que lo tuiteó Totó Iván y la consultora ad hoc cito la fuente para ser prolijo y después si vos no quisieras creer en las consultoras hay un dato que es también que pasó por abajo del radar pero que es determinante que es la primera vez desde que mi ley es presidente que se ve obligado a dar una entrevista en un estudio de televisión en vivo y no hace esos reportajes grabados a los que nos tiene acostumbrado esta administración es decir mi ley va al estudio Antonio Laje y le dice acabo de echar le acaban de comunicar al secretario de empleo que está despedido por este tema ese es el nivel de la piña que entró a mí que me decía el gobierno la estás leyendo mal cualquier cosa nosotros que venga desde el sector que hoy no nos banca hoy el gobierno dice que tiene un 45% duro termo 45% duro es un montón claro que dicen o sea es una estimación muy positiva de sí mismo exageradamente positiva a mi juicio que dicen no tenemos el 30 perdón no tenemos el 56 del ballotage no es lo del ballotage pero tampoco es el 30 absorbimos el 60 65% del mercado electoral de Cambiemos por eso el PRO viene a apoyarnos tanto es decir no están trayendo a sus votantes están viniendo atrás de sus votantes y nosotros hoy tenemos un 45% duro bueno el único punto interesante de esa lectura es lo que te decía antes por eso porque los dirigentes del PRO o sea o evidentemente en el cálculo de los dirigentes del PRO aún no hay un capital en escindirse porque no hay ni uno salvo la reta pero no tiene nada por perder la reta allá por como quedó en la interna el resto tiene que sacar comunicados diciendo es acá hay que bancar los trapos o sea algo algo de esa lectura debe haber si es especulación o cálculo no lo sé así es ¿qué debe estar mirando en este sentido Macri con cierta envidia? cuando mirás el programa económico es aumento de precios regulados ajuste del gasto y devaluación lo mismo que hizo Macri la magnitud del ajuste es siete veces mayor la caída de imagen de Milley en sus primeros cien días de gestión es la misma que tuvo Macri habiendo hecho bueno si digo siete veces más siete veces menos siete veces menos el ajuste que tal vez Macri en privado quería pero su ecosistema o su coalición no le permitió hacer según su propia narrativa Macri debe estar celoso celosísimo es el famoso lo mismo pero más rápido ¿qué pasa con Milley? es alguien que objetivamente ya lo hemos dicho no quiero machacar sobre todo después aburrió porque no tiene nada que perder no tiene ecosistema de relaciones de familia etcétera etcétera volviendo a la info ¿dónde está lo interesante en esto? Milley carga los costos del salariazo involuntario en Omar Yacin Omar Yacin fue el encargado de lo que llamamos la conciliación obligatoria bajo el mando de Jorge Triaca en el gobierno de Cambiemos un hombre de una relación cercanísima con Sandra Petovelo la ministra de Capital Humano la secretaría de Trabajo está abajo del ministerio de Petovelo depende de Petovelo Omar Yacin tiene lo mismo que ver con lo que pasó que Rufo yo estaba sospechando un poco igual la gente lo ve también bueno muchachos no se lo quería decir así chivo expiatorio absoluto total si vos mirás en términos digamos ascendentes esta creo que era Carlos Gubert secretario de Hacienda que uno podría decir che capaz que tuvo algo que ver ya más cercano a la realidad Armando Gubert secretario de modernización de transformación del Estado e indudablemente Javier Herrera Bravo secretario legal y técnica la persona que le hice a mi ley firmar ¿por qué mi ley elige echar a Rufo y no a ninguno de estos tres? porque Yacin no tiene terminal política más que este vínculo con Petovelo pero no es un hombre de Petovelo porque Petovelo por lo tanto todo su ecosistema está en un enfrentamiento cada vez menos silencioso con Nicolás Pose que tiene cada vez más poder porque Gilbert es de Nicolás Pose y Gubert que parece Jack Johnson y John Jackson es de Caputo eso es para confundir total exacto y Herrera Bravo es de mi ley entonces mi ley necesitaba algo que narrativamente tuviera que ver con el empleo entonces bueno el secretario de empleo tiene que ver con el empleo fueron pasando el nombre era el primer nombre que apareció sin costo este no este no este no este no y entró por la puerta y entró Yacin diciendo te regalaste pa dormiste hola no pero yo no tengo nada que ver soy de otra área no sos vos fuiste vos si no fuera por Yacin nada te hubiera pasado esa es la secuencia todo esto para decir que hoy es mi último programa bueno lo vas entendiendo lo vas entendiendo Rufo de a poco sos críptico igual soy críptico todo la única explicación de fondo entonces realmente es se les pasó se les pasó se les pasó sí punto alerta porque a mí cuál es mi qué me critican a mí quienes me critican con frecuencia ok primero hubo un muchacho un rústico y respetuoso de oratoria pendenciera que escribió un artículo que le molestaba que yo venía con remera negra por eso hoy me puse el buzo ¿quién? ¿de qué hablas? no importa mis propias batallas imaginarias batallas secretas con ¿alguien no quería que vengas de negro? aparentemente que yo venía de remera negra es un ¿por qué? un pasivo ¿escribir una nota? escriben dicen ok pero no importa el punto número dos el punto número dos más interesante que mis batallas imaginarias es que dicen que yo soy demasiado comprensivo con el presidente demasiado comprensivo con mi ley en los términos personales del presidente tengo mis motivos para ser comprensivo con una persona con las características personales de mi ley que me los voy a guardar pero tengo un motivo netamente profesional que es la información que me sustrato de trabajo si hay una incógnita respecto a esto que es el resto porque yo creo que un presidente no se dé cuenta que se le aumentó el 48% del sueldo ¿por qué? porque no paga su comida no paga su trabajo no paga nada ganarme ahora el ecosistema del presidente algo tendría que haber notado puede haber pasado que hayan dicho bueno silencio violín en bolsa a ver si pasa o puede también que no hayan mensurado el nivel del daño que podía llegar a infligirse algunos en el bullrichismo hablaban de un mini olivos a mi me parece una exageración absoluta es una banda igual le están diciendo mini 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 están diciendo un mini olivos pero olivos fue es que olivos fue un escándalo fue un escándalo a otro nivel y el último punto de esto y es meramente enunciativo no lo voy a desarrollar es una situación que se dio en la semana con una persona que si hoy vos los mirás en los propios términos de lo que vino a ser está teniendo muy buenos resultados que es Luis Caputo en los propios términos Luis Caputo es una gestión notable respecto no solamente al planteo de un ajuste todavía sin réplica social sino que está conduciendo el programa económico por donde quiere él no por donde quiere el presidente probablemente con el aval del presidente uno diría con certeza con el aval del presidente no puede no ser con aval del presidente o sea tiene que ser el mismo programa por eso pero uno piensa bueno mi ley tiene un pensamiento económico mucho más radical radical de la profundidad no radical de partido si 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 esto levantar el cepo esas cosas bueno esto es excelente la declaración más racional en materia económica de Miele y de los últimos meses fue esta semana cuando dijo si me das 15 mil millones de dólares levanto el cepo que significa no voy a levantar el cepo o no en breve o si levanto el cepo en breve sé cuáles son las consecuencias de esa medida bienvenido o sea realmente hay algo ahí del teorema de Baglini que empieza a suceder en algún lugar incluso cuando no parecía o querían amagar acá no va a pasar eso así es ahora lo interesante de esto es que en todas las medidas de Caputo vos no tuviste una hiper pateaste duda con los importadores todas cuestiones que es el tweet de lo veo a Toto suapeando taza son todas cuestiones que están dentro de los skills de Caputo que no están los skills de Caputo que no está fijarse las promociones Pharmacity vos que esperas de Caputo porque es su gran activo quiero decir otra cosa el Messi de las finanzas el bono a 100 años si claro pero el bono a 100 años fue no voy a decir fue algo en materia de toma de deuda algo positivo e inteligente fue un bono masterclass claro a 100 años a una tasa baja que más te querés endeudar que pagarlo lejos es una tasa baja pasa que cuál es el razonamiento que impera nos endeudaron a 100 años endeudaste a nuestros nietos endeudaste a nuestros nietos está bien puede ser y no me pongo a discutir claims lo que quiero decir es uno espera eso de Caputo que esté en Estados Unidos de las habilidades de alguien en los propios términos de su lógica de su programa pero yo te lo digo respecto a Miros que me decís che que prefiero endeudarme a corto plazo en tasa alta o a largo plazo en tasa baja y a largo plazo en tasa baja por eso los fondos que salieron de la Argentina que le financió el último gobierno de de Macri el último año del gobierno de Macri no tienen buen vínculo con Caputo porque les hizo perder guita a muchos de esos fondos no a todos a muchos de esos fondos ahora vos que esperas Caputo que esté cabalgando al toro de Wall Street y diciendo acabo de emitir un bono me dieron 20 mil millones de dólares después que no los use él que no los use él que los use otro pero que consiga eso no que tuitee las promociones de Pharmacity diciendo en realidad la inflación está bajando pero el INDEC no la computa bien cuando pasa eso vuelvo vuelvo a la analogía es la azafata poniéndose el cinturón de seguridad en una turbulencia y teniendo cara de preocupada son las señales Caputo así no me sirve Caputo hablando de formadores de precios no me sirve bueno se reunió con se reunió con los supermercados y les dijo básicamente eso empiecen a hubo algo de overshooting dice en el gobierno ahora lo que está pidiendo ah perdón lo que estaban pidiendo era che no jodan yo hablé con varios de los supermercadistas que estuvieron en la reunión lo que les dijo Caputo es che esto se joden ustedes porque si a nosotros nos va mal vienen los que les ponen precios cuidados les regulan las ventas les mira AFIP les mira esto lo otro y más allá entonces todo lo que es la política ahí si en los propios términos la política económica está funcionando lo que no está funcionando es no le está funcionando a la gente esto y sobre todo a esa clase media de la que hablamos la semana pasada sigue siendo la clase media argentina quien más está sufriendo este gobierno porque abajo muy abajo continúa la contención y arriba bueno ya sabemos y arriba no pasa nada y arriba no pasa nada o sea en los propios términos del gobierno y para la gestión hasta ahora del ministro de economía vos tenés un ajuste siete veces más grande que el de Mauricio Macri con menor costo político indudablemente o el mismo costo político en un tiempo en imagen igual en imagen igual en mucho menos tiempo por supuesto y con una escala siete veces mayor o sea siete veces mayor envidia total de Mauricio Macri viéndolo al Jabo haciendo todo lo que él no pudo hacer o uno especularía algo parecido la pregunta obviamente es hubo entonces hay un quiebre cultural como dice el gobierno y le van a tolerar cosas porque efectivamente la Argentina necesitaba este sacudón o hay un reloj de arena antes que ocurra cualquier hecho desgraciado que dinamice una una escalada de conflicto el otro día hablaba con varios curas villeros y les digo che porque me contaba alguien que fue a a a a uno de estos lugares a dar una charla y me decía che la gente alguien del pro me decía la gente dice che no lo critiquen a mi ley Iván que era mi ley que se yo ¿no? el abajo y los pobres quiero decir ¿no? la gente que viene en estos barrios en la villa barrio de emergencia barriadas etcétera lo que ahora les llaman barrios populares ¿qué pasa ahí? hablo con algunos de los curas y me dicen no no es así no están pidiendo la vuelta del peronismo no están pidiendo la vuelta de lo anterior eso seguro que no pero no están diciendo banquen a mi ley es más el pasilleo es che nos está cagando por ahora no es más que eso pero no es cierto que hay una banca irreductible frente frente a esto esa es la son muchos inputs insumo de información a veces no cruzados a veces complementarios que a mi me parece lo interesante de espacios y acá me pongo solemne como estos donde hay tiempo para conversar porque no hay una nadie sabe cómo termina esta película nadie sabe no la saben los dos principales actores del sistema político que son Cristina y Milley no la saben los empresarios no la nadie sabe puede haber posiciones taxativas que después hagan match con la realidad pero un reloj que está parado a cierta la hora dos veces al día entonces el que te dice Milley la va a romper gana las elecciones en medio término gana las elecciones presidenciales reelige y transforma a la argentina puede estar en lo cierto y el que te dice se la pone de sombrero puede estar en lo cierto pero no hay predictores o mejor dicho hay predictores para las dos cosas hoy si si estamos o sea yo lo que veo es que nadie puede predecir como decís vos el desenlace más allá de que haya opiniones o sea la veo mal la veo bien lo que sin dudas hay hasta ahora porque de hecho por eso se pueden mostrar estos índices de economía con tolerancia social eso es empíricamente corroborable porque a ningún gobierno le dieron vuelta todavía hasta ahora en estos días y el ajuste está y la pérdida de poder adquisitivo está y la inflación está y todo está yo creo que todavía seguimos viendo ese exiguo capital con el que él llega con una enorme popularidad y con ese discurso viste yo siempre vuelvo a esto que dijo antes de la campaña evidentemente ya no importa la pre campaña antes de la campaña dijo el ajuste no lo va a pagar la gente ya está yo cada vez lo veo más en la órbita de mentir que de fracasar de hecho el otro día mirá ay tengo tiempo ¿qué pasó? de mandar algo y fíjate sí mandalo para allá perdón porque te traje me olvidé hablando sí esta madre pero en ¿dónde me lo anoté esto? porque vi un tuit que dice esto a Tomás le va a gustar que es por primera vez diciendo mirá acá está no sé si llegamos Lau te lo mando a vos mándaselo mándaselo ¿qué es? es algo cuando él si mal no recuerdo dice que el ajuste lo pagan todos no lo paga no lo paga la ¿el ajuste lo pagan todos? siento creo recordar que dijo eso si tenemos el corte no, no quiero te lo mandé te lo mandé no quiero faltar a la verdad si él tiene una declaración que dice el ajuste lo pagan todos bueno estamos en condiciones de decir que mintió al menos con respecto a la declaración pre-campaña básicamente así es no, después yo lo que estaba diciendo es que creo que él todavía tiene un activo de aquel discurso que da una vez electo de espaldas al Congreso el famoso discurso ese donde él lo que dice es sintetizando se van a comer un pijazo descomunal una cosa que en ese momento pasalo pasá si lo dijo ahora mandale sonido ¿qué pasó? ¿abort mission? ¿era el anterior? ¿era qué? no, no sé no, no entendí qué pasó si no sigo un ratito más y me dicen pero necesito que alguien haga contacto visual conmigo ahí va esto él una vez que asume da un discurso frente al Congreso donde ahí sí indudablemente no teníamos un programa en ese momento para comentarlo pero yo nunca en mi vida política y consciente eso fue una cosa que hay que si lo trabajamos en los términos de hay algo ahí hay algo ahí sin duda yo nunca vi un presidente agarrar y decir a los que estaban ahí se van a comer un pijazo atómico y la gente como había caras de sí, sí, sí es lo que hace falta ¿sabes que me acuerdo mucho? sí me acuerdo mucho la gente gritando policía policía cuando mi ley habla de cuidar a los que nos cuidan o algo así y vengo con dos cosas una de las principales víctimas del ajuste hoy la fuerza de seguridad concretamente la policía la policía de calle y después una escalada lamentablemente ¿cómo pasa? esto no es ningún secreto sí, sí aumento de la pobreza aumento de de los delitos de cercanía puede haber si no hay contención aumento de otro tipo delito pero me acuerdo mucho de ese momento la gente gritando enfervorizada yo creo que hay un capital que lo hemos hablado un montón de veces en mi ley no veo a alguien que tema usar su capital político él agarra su capital político y hace all in todas las semanas total todas las semanas juega el todo por el todo en su capital político a ver cómo le da y yo veo que algunas porciones se le van cortando pero lo veo firme sobre todo lo veo firme con el espaldarazo de la oposición y eso sigo viendo que hay una exigua cuota de gente que en este caso así como creían en el túnel de Macri creen en la B de mi ley que es bueno obviamente nadie puede negar el pijazo ahora de lo que se trata si mintió si fracasó bueno mintió no fracasó es necesario este ajuste es ahora la narrativa que tiene la gente dicen no nos la está poniendo a ver pasalo si está pasalo con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos en especial la política con lo cual seguimos con esta tesitura el ajuste lo pagan todos en especial la política pero es la primera vez que reconoce el presidente el ajuste lo pagan todos el ajuste lo pagan todos no la casta esto se lo rodea a John Eguier así que le mando un abrazo a John que lo subió hoy a redes pero dejo una pregunta no sé si para la semana que viene o para para nunca o para twitter para mañana o para mañana que lo hablaba el otro día con con un economista amigo le digo mira hay algo del proceso que nosotros veníamos viviendo las últimas X cantidad de años que estaba tornándose insoportable respecto a la circularidad de los temas a la caja de herramientas que había para discutir esos temas y al temor que tenía el sistema político para enfrentar cada uno dentro de su archipiélago el costo que hubiera sido necesario para abordar temas que son incómodos para tu base electoral y es imposible para mí que tenía ese hartazgo que no haya algo en lo procedimental de mi ley que no me parezca sexy es decir esto de invertir tu capital político todo el tiempo la audacia yo te voy a ser honesto conmigo mismo si siempre elogí la audacia de los dirigentes políticos porque eso me empezaría a aparecer un pasivo en lugar de un activo eso es pero a mí igual porque coincidimos pero a mí eso me parece indiscutible para mí las únicas personas que no pueden comprender eso son los seres humanos que no pueden ver nada más allá de su ideología que es lo que pasa una y otra vez o sea la gente quiere a veces son consumos de opinión a veces son consumos culturales a veces son consumos de análisis pero hay algunas personas que no pueden allá a ellos digamos ¿no? pero no pueden tolerar un elogio o metodológico o procedimental o lo que sea sin creer que eso es una alabanza estoy de acuerdo con este rumbo lo mismo hay jugadorazos de River que juegan bárbaro a mí no me parece que mi ley juegue bárbaro lo que sí creo es que viniendo de particularmente el último ciclo de gobierno cuatro años donde el capital político era casi que de tan poco usarlo no existía de repente uno empezaba a dudar ¿servirá para algo la política? porque nunca se empeñaba en absolutamente nada hay algo oxigenante en este sentido de que el que se votó haga haga porque todos los días para mí es eso es un oficialismo que te ordena la realidad vos te parta y te dice con quién enojarte vos me dijiste no sé si te acordás ya literalmente abandonamos cualquier tipo de formalidad en la conversación no como cuando dije que me acordaba de Rufo cuando me bañaba que ahí estaba claramente algo muy rígido muy formal estábamos yendo a comer a ver en tu auto estábamos por pasando por la perdón voy a hacer una cosa de bahiense total pero la calle de alta velocidad pasa por la cancha de River es Panamericana es General Paz ¿cuál es esa? Libertador decís no 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 Lugones Lugones por Lugones me olvido tengo una confusión con las calles me gustó calle de alta velocidad la calle de alta velocidad la calle de alta velocidad bueno íbamos en una calle de alta velocidad y vos dijiste algo que después lo escuché mucho pero fue la primera que lo escuché que dijiste una de las peores cosas de esta administración estábamos en 2000 si ya íbamos a comer era 2021 ¿no? pero era recién no era 2023 no 21 era 21 fin del 20 principio del 21 una de las peores cosas que va a dejar esta administración era ¿cómo es que la frase que usaste quiero ser textual pero como ¿cómo había despojado Alberto a la institución presidencial de todo tipo de no dijiste de sex appeal o de algo así pero de Laura que tiene ser presidente en Argentina porque me acuerdo perfecto una de mis principales preocupaciones metafísicas con el gobierno de Alberto el daño a la investidura eso y el daño a la investidura no lo digo desde un lugar de etiqueta como que alguien diga uy mi ley tiene el pelo de loco que poco viste como paquetería no 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 el daño a la investidura de que bueno para mí Alberto desde el principio incluso previo a la pandemia uno de sus principales problemas es que invirtió la pirámide la pirámide que el señana el poder en el cual uno mira para arriba y quiere matar al que está arriba serruchándole el piso para llegar porque es lo más importante que hay en alguna cepa de hasta parecida metabólicamente al macrismo porque viste pero Macri lo hacía en narrativa no en ejecución Macri tenía una narrativa de despoder viste Macri llegaba y decía el poder está yo no lo tengo viste siempre estaba contra los populismos contra los sindicatos contra esos que eran el poder real y él era como un eterno David aunque fuera todo el poder real de la Argentina narrativamente y después puertas adentro si le ibas a encontrar te decapitaba o sea nunca temió ese ejercicio poder real Alberto era bueno era una cosa más impotente era vos hablabas con un ministro con alguien con lo que sea y te decían como qué querés y vos decís ah listo esto es una cascada para abajo de desmotivación así es en ese sentido la metodología de mi ley volvió a poner el poder en el poder porque lo usa el capital lo usa una y otra vez reitero aparte es eso o sea realmente sin duda es valiente en algún punto y en otros es temerario perdón no es yo sé que a vos te fatiga que yo aclare estas cosas no es una valoración sobre el programa de gobierno sobre el corpus ideológico etcétera después hay unos 20 afuera que creen que uno es un genocida yo le quiero decir no sé quién consiguió mi teléfono ahora lo voy a mirar bien sí y que me pasó mi captura de la foto que tiene el ministerio de seguridad el número de trámite que me amenaza que me dice tal y cual cosa y me dice tenemos info de vos de tu viejo y de tu vieja entonces cuidadito y me manda la foto me manda esta foto del trámite interno del ministerio ¿qué está diciendo? ¿te llegó una amenaza? ¿recién? ¿ahora te llegó una amenaza? sí al aire pero quiero decir una cosa si tiene info de mi viejo y de mi vieja es una info irrelevante porque están muertos claro porque los muertos no pagan entonces yo hay que afinar un poquito la orgánica linda eh o la para orgánica o la inorgánica nos vamos con eso sí sí nos vamos con eso lindo recibir amenazas en vivo es interesante te responde entonces el africano que afines un poquito la mira y la inteligencia pero recién acá recién recién o sea es un real técnicamente es un real por más que ¿no? para ser justos también porque no vamos a andar haciendo como se llama no le vamos a medir el aceite a los reales no, o sea es un real hay muchos tipos de reales aparentemente así que le mandamos un saludo aparte está viendo el programa bueno no, ese es el postre de perfil Duki no, no, sí no sé que nada ya, ya, ya dejalo al real igual estuviste muy bien dejalo al real ahí abajo está en la mochila están las gafas si querés casi mirá como experto en hacer una de más o dos o tres o seis te recomiendo dejémoslo ahí no mostremos la foto no hagamos esto en algo no, no, no esto está prolijo estimadísimos compatriotas estimadísimos reales como siempre un escándalo de gente mirando es el momento más esperado de el círculo rojo de la política argentina y del país la gente dice hoy está el africano hoy está el africano voy a amenazarlo voy a tengo que sacarme de encima un toc un par sí un par te tenés que sacar hoy mostraste diez no sé a cuál te referís no sé cuál es el que querés viste que debe ser el único producto yo jodía con que era mi fanatismo por el sistema métrico decimal que obviamente es una copia nadie inventó nada a algo que que en algún momento un chiste que hizo Borges que es que llega a cien mil a vos querés más reproducciones sí no me molesta que no llegue a ese número no que no es que quiero doscientas no quiero doscientas pero quiero que pase la cien vos querés ser redondo yo quiero si es redondo mejor pero si preferiblemente pase la cien esta va la anterior va a quedar al borde tocando la puerta y eso a mí me hace mal te lo tengo que reconocer te lo confieso públicamente Iván pasó una semana hay casi casi cien mil reproducciones relajadas bueno ahora mandemos por favor a los reales cuidemos a Iván denle un par de clics a la columna anterior que ya vieron sí gracias por venir amigo espero que lo hayas pasado bien gracias Rufito como siempre porque vos sos que te puedo cobrar vos sos el uno vos sos la gente ya te lo dice vos sos your next guy door friendly Rufo aparte te queda una cámara rara ponchame un segundo Rufo sos como etéreo estás como con un filtro que estás tú es como por desaparecer no amigo estás ascendiendo claro pará hay dos planos sí tenés doble plano pero ahí está ahí está gracias como siempre Rufito gracias a toda la gente que está del otro lado como siempre viendo este programa que hacemos hoy en nuestro primer programa pero voy a adelantarles algo mañana es el primer programa mañana porque mañana el primero después del primero el primero después de aparte sigue lloviendo otra cosa que no hablamos dicen que hay como una suerte de lluvia sin fin hasta el viernes y después vuelven no los mosquitos unos super mosquitos vienen los verdaderos super fly vienen unos super fly unos mosquitos mutógenos recargados y langostas bueno que vienen a matarnos a todos hay algo medio de siete plagas que estamos sí el otro día vi un tuit del loco este de San Siniestro que apareció también en el video de Blender un tuitero que me hace reír mucho y va tildando los apocalipsis bíblicos y si hacemos mañana lo puedo hablar mañana pero hacemos un prode de de sí fines del mundo sí de apocalipsis sería unos profins bueno mañana vamos a hacer hay algo ahí Hunter vamos a estar nosotros acá mañana es reales entre reales y entre reales no nos no nos vamos a pisar todavía no tengo porque decimos pisamos la sotana de cura tirar la carta entre reales no nos vamos a medir la corona entre reales no nos vamos a medir la corona eso rufo eso mañana reales entre reales no nos vamos a medir la corona los esperamos mañana con pateotas de verdad gracias por estar gracias por bancar nos vemos mañana miércoles chau chau no nos vamos a medir la corona 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 Gracias por ver el video.